Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre420, Matías Bounod, Nayika Elum, Alejandro Ramírez, Aby Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Beto16F, Fernando Quirós, Pablo Gómez y Frine Lucho. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario, tu like y recomendación a tus amigos, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una aportación directa por medio de PayPal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 7 Ella Castillo de la Resistencia, según G Gerald no paraba de refunfuñar y jurar en arameo, o en la lengua que juraran los informáticos. Miraba las pantallas, decreaba furiosamente y volvía a mirarlas, y soltaba su enésimo gesto de desesperación. Doug le llevaba observando varios minutos sin decir nada. Era un curioso espectáculo ver trabajar a Gerald de esa manera. No había sido muchas las ocasiones en las que el informático mostrara su mal humor tan claramente. Al fin, y viendo que no había nada nuevo en el comportamiento de Gerald, Doug carraspeó para llamar su atención. El informático apartó la vista de las pantallas y clavó la mirada en el recién llegado. —¿Qué carajo se te ha roto, Doug? No soy médico, así que no te puedo arreglar. —Sólo había venido a ver si tenías noticias de Mara y su grupo —respondió Doug sin hacer caso al mal humor de su compañero. —Ya sé —Gerald lo interrumpió. —Sí, ya sé cuánto tiempo hace que se separaron. —Pero no, no sé nada nuevo de tu pupila, protegida, amante o lo que sea que sea. —Si lo supiera, te lo hubiera dicho. —Como dicta el protocolo. —En estos momentos tengo que atender asuntos más urgentes que tus problemas sentimentales, parentales o lo que sea. —No hace falta que te pongas así —respondió Doug algo molesto. —Y te repito que Mara es una compañera más. No es mi pareja, no es mi amante, no es mi hija, ni nada de nada. Así que te rogaría que dejaras de repetir esas estupideces. —Sí, claro, lo que tú digas, Doug, lo que tú digas —repitió Gerald. —Pero recuerdo la primera vez que la viste, y cómo te pusiste blanco y tus ojos abrieron como si fueran un personaje de anime. —Una reacción muy curiosa para alguien que no tiene ningún vínculo con ese bicho raro. ¿No lo crees? —Fue una reacción inesperada solamente —dijo Doug con algo a la defensiva, claramente marcada en su voz. —A primera vista me recordó a alguien que había conocido y creía muerta, pero no era ella. Fue una reacción humana nada más. Si supieras emociones, lo entenderías. —¡Ja! El doctor me ha insultado y me ha dicho que no tengo sentimientos —respondió Gerald simulando el tono de estar dolido. —Tendré que ir a Oz para que el mago me dé un corazón. Tal vez quieras venir conmigo, Doug, a ver si el mago te da un cerebro. O a lo mejor prefieres ser Toto. Doug no respondió inmediatamente. Respiró hondo y trató de no caer en el juego de Gerald. —¿Por qué estás tan de mal humor? —Tal vez porque no consigo contactar con los satélites que controlan los teléfonos vía AIDEM —respondió Gerald con cierto retentín. —Cuando salí de la ciudad estaban en los cielos. Cuando los comprobé en la base militar estaban orbitando alrededor del planeta. Cuando quise usarlos para nuestras comunicaciones a larga distancia, ¡boom! ¡Habían desaparecido! —Doc alzó las cejas en señal de sorpresa. —¿Quieres decir que han caído sobre algún lugar en la Tierra? —No, por supuesto que no —dijo alterado Gerald. —No seas ridículo. Esas máquinas tienen la suficiente inteligencia artificial para realizar correcciones en su órbita y seguir allá arriba por los siglos de los siglos. —Entonces —preguntó Doug, confuso. —No puedo comunicarme con ellas. —Le trató de explicar Gerald. —Me ignoran. Hacen como que no existen. Sé que están allá arriba porque los había de antes. Pero si alguien quisiera localizarlos ahora, no los encontraría. Y cuando trato de hablar con ellos, bueno —Doc se rascó la cabeza tratando de descifrar lo que decía Gerald, lo cual no parecía tener mucho sentido. —¿Sabría siquiera Gerald lo que decía y lo que no decía? —Mejor dejarlo estar. Asintió con la cabeza, siguiéndole la corriente. —Mira, si no consigo hablar con esas máquinas, no podemos disponer de teléfonos vía satélite y mucho menos encriptados. —Gerald miró de nuevo la pantalla. —Seguro que es una conspiración y hay alguien que no quiere que toque esos satélites. Los mismos que enviaron a ese espía. —Todavía le das vuelta a ese tema —preguntó Doug, que parecía poco interesado en él. —Hasta que vuelva a Mara, no podemos especular nada. —Si es que vuelve —dijo Gerald. —Piénsalo. Con todo ese cuento de la pérdida de memoria, es la espía perfecta. Le preguntes lo que le preguntes, te dirá que no lo recuerde y ya. —Ahora creo que te estás pasando en serio —le advirtió Doug. —En serio, piénsalo —insistió Gerald. —Una pobre chica perdida que no recuerda nada de su pasado. —¿Cómo ha podido sobrevivir, eh? —Dime. —¿Quién no nos dice que está disimulando? —Le hicimos todas las pruebas —respondió Doug. —Es un ejemplo típico de estrés postraumático. —Exacto —señaló Gerald. —Típico del libro. Sabe lo que tiene que hacer o decir para simular su estado. Y si la pillas haciendo algo sospechoso, te responderá que algo... no está bien con ella. Una excusa barata derivada de su amnesia, claro. —Olvídalo —dijo Doug. —Ha mostrado ser una parte importante del grupo. —Es valiente. Sabe tomar decisiones bajo presión. Y no creo que se merezca esas sospechas. —Creo que mejor lo dejamos por hoy ahí. Justo antes de que Doug se fuera, Gerald suspiró. —¿Sabes qué es lo que más ha hecho que en verdad extrañe de nuestra sociedad perdida? —¿Pagará a las mujeres para tener sexo con ellas? —preguntó irónicamente Doug. —En parte por venganza por las acusaciones de Gerald. Gerald abrió la boca haciendo el gesto de ir a responder. La volvió a cerrar y se quedó unos segundos en silencio pensando en una contestación ingeniosa que no le venía a la cabeza. Decidió ignorar el comentario de Doug y responderse a sí mismo. —Las series de televisión. Y las películas. Ya nada volverá a ser como antes. Nada de series. Nada de superproducciones millonarias. Nada de libros ni nuevos software que poder piratear. Ni más películas porno. Es el maldito fin del mundo. Doug salió sin despedirse de Gerald soltando un simple —Eres un maldito raro. El primer día de vigilancia fue excitante. La adrenalina recorría el cuerpo de Mara, que estaba agazapada detrás de un árbol observando todo lo que ocurría a su alrededor, esperando que alguien viniera a investigar la desaparición del espía. Cada ruido atraía la mirada de Mara, siempre en búsqueda de su origen. Tenía que identificar la fuente de todo susurro, crujido un movimiento, y hallarse en el linde del bosque, en plena naturaleza, ayudada considerablemente a mantenerla en un estado permanente de alerta. Mara aprendió que el viento era un juguetón muy hiperactivo. El segundo día, ya con menos adrenalina y menos emoción, pasó más lentamente. Los ruidos se seguían produciendo, pero Mara había aprendido a identificarlos y descartarlos. Ahora el viento y los árboles ya no eran tan interesantes. Los animales del bosque se escuchaban entre la espesura y las ramas de los árboles, pero no había ni rastro de vida humana. O no humana. Nadie aparecía para ayudar a resolver el enigma del espía. Mara buscó con la mirada a sus compañeros, que también se encontraban escondidos. Solo se podían comunicar mediante señales, por lo que las conversaciones eran breves y poco edificantes. Nadie había visto nada ni escuchado nada de interés. Había que seguir esperando. El tercer día, Mara estaba cansada de esperar. La impaciencia se apoderaba de ella. Nadie aparecía ni pasaba nada fuera de lo normal. Lo cierto es que también sería extraño que sucediera algo. Ahora que había pasado toda la excitación del momento, y también de la adrenalina, ya no la mantenía tan en guardia. El raciocinio tomaba el control. ¿Qué esperaba? ¿Qué pudiera ocurrir? ¿Que un grupo de hombres en traje de negro apareciera de la nada y revelaran en una conversación todo lo que estaba pasando? ¿Helicópteros silenciosos? ¿Alguien que pasara por ahí y que perdiera un mapa donde indicara la localización de su base secreta? Ahora que tenía tiempo para pensarlo, sabía que si alguien aparecía por ahí, pues no lo haría inmediatamente. No sabía cómo lo sabía, pero lo intuía. Tardarían en darlo por perdido. No sabían cada cuánto se comunicaba ni sus protocolos de seguridad. ¿Acaso lo darían por muerto simplemente sin investigar? ¿Cuánto tiempo esperarían hasta suponer que algo le había pasado? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Todo esto era una conjetura y casi una pérdida de tiempo. Pero había que hacerlo. La gente necesitaba tener objetivos para seguir viva y conservar la esperanza. El cuarto día, Mara se cansó de esperar. Indicó a sus compañeros que se acercaran. Lo hicieron de la manera más silenciosa y furtiva posible. Voy a investigar los otros sitios marcados en el mapa. Ustedes se quedarán aquí unos días más. Y si no pasa nada, nos reuniremos aquí, dijo señalando un lugar en el mapa. Si no estoy cuando lleguen y no aparezco un día, vuelvan al castillo. E informen lo que sea que haya sucedido. ¿De acuerdo? Sus compañeros parecían sentirse incómodos con ese cambio de plan. Tranquilos. No me va a ocurrir nada. Y mientras recuerden vigilar la espalda del otro, a ustedes tampoco les va a pasar nada. Pero, ¿quién va a vigilar tu espalda, Mara? Preguntó uno de ellos. Tengo ojos en la nuca, respondió Mara. Ya deberías de saberlo. No va a pasarme nada. Soy una superviviente. Además, los zombies no quieren tener nada que ver conmigo. Soy material defectuoso. No tengo memoria. Así que seguro que mi cerebro no será de su gusto. Ambos compañeros suspiraron y asintieron. Mira, solamente no mueras. Eres una de las pocas personas divertidas del grupo. Y contigo nos sentimos seguros. Mara sonrió. Seguro que se lo dices a todas las chicas. Tranquilos. Nos volveremos a ver. No va a pasarme nada. Y espero por su bien, que a ustedes tampoco. O los buscaré para darles una lección. Dicho lo cual, tomó su mochila y salió del bosque andando casualmente como si no tuviera negocios por la zona. Y solo estuviera de paso. Mientras Mara caminaba por el pueblo abandonado en el que habían encontrado al espía, se dio cuenta de que era la primera vez que estaba sola desde que se unía al grupo de supervivientes de Dog y compañía. Miró a su alrededor. Efectivamente se encontraba sola. Trató de escuchar los ruidos que venían del interior de las casas y las construcciones. Pero no se oía nada. Habían limpiado al pueblo hacía un tiempo. Pero eso no era óbice. Para que otros zombies hubieran aparecido en búsqueda de comida. O de otros humanos. En cierto modo, los zombies eran como los humanos. Iban de un lado para otro en búsqueda de alimento. La diferencia era que los humanos lo necesitaban para sobrevivir. Los zombies no. Pero ¿quién sabía lo que había en las cabezas de esos no muertos? ¿Por qué deseaban tanto la carne humana si no la necesitaban realmente para vivir? Por más que le daba vueltas, no lo entendía. Se acercó al contenedor donde había aparecido por primera vez el desconocido. Miró en su interior. Y alrededor del mismo no parecía haber nada sospechoso. ¿Por qué debería? ¿Qué esperaba encontrar ahí? ¿Huellas de neumáticos recientes? ¿Rastros de un aterrizaje con paracaídas o de un helicóptero? ¿Una nota o una señal sospechosa? No, nada de nada. Ahí tampoco encontraría respuesta. Estaba anocheciendo y Mara comenzó a buscar un lugar en el que dormir sin peligro. Encontró un árbol con ramas fuertes y buen follaje. Colgó su hamaca y volvió a probar que pudiera aguantar su peso. No era la primera vez que dormía usando ese método. Recordó mientras se acomodaba en la hamaca que fue así como conocí a Doc y compañeros. Ella colgada de un árbol escondida y ellos abajo sin saber que estaban siendo observados. Se tumbó en la hamaca y contempló las estrellas a través de las hojas del árbol. Ahora que la contaminación lumínica era un mal recuerdo, se rió de lo malo que era el chiste. Las estrellas se podían ver casi desde cualquier lugar. Eran hermosas. Una visión reconfortante. Y la mejor manera de conciliar el sueño. Mirando a esas estrellas tan alejadas, dejó su mente vagar por entre ellas. Y se preguntó si en algún otro lugar del universo habría alguien como ella observando las estrellas. Intentando sobrevivir a un apocalipsis zombie. Y haciéndose las mismas preguntas. ¿Quién sabe? Tal vez lo que convertía a la gente en zombie realmente era un virus alienígena que iba de planeta en planeta. Exterminando toda la vida inteligente con alguna misteriosa misión. El día amaneció nublado y Mara recogió sus censeres. Recorrió el pueblo y se hizo con unas cuantas provisiones. Luego continuó su camino en búsqueda de respuestas. La cabina Grumpy observó las calles de la ciudad mientras su jeep avanzaba entre el tráfico. Nada parece indicar que hubiera problemas de violencia y asesinatos. En salvo la ayuda que había perdido la autoridad. Que parecían estar desbordadas por el incremento de la violencia de la ciudad. Y de los actos de pillaje. Mientras esperaba en un semáforo ante la mirada curiosa del resto de conductores. Se preguntó una vez más qué hacía ella allí. Debería estar preparando la intervención militar y no visitando a las autoridades locales. Pero una llamada del Estado Mayor la había ordenado ir a rendir pleitesia al alcalde en su castillo feudal. El jeep encontró en una enorme plaza que había sido tomada por la policía una entrada. Que no permitía que el tráfico circulara por allí y que mantenía a la gente alejada del centro de la plaza en la que se alzaba un pequeño edificio de unas cuatro plantas de arquitectura antigua. Una vez identificada por uno de los controladores se le permitió seguir hasta el aparcamiento que había en la parte delantera del edificio. Se bajó del jeep y miró a su alrededor. Era una curiosa contradicción la que se observaba desde ahí. Delante de ella estaba aquel edificio de principios de siglo rodeado de edificios de fractura más contemporánea. En su mayoría parecían ser oficinas. Seguramente parte del entramado burocrático que hacía la vida de la gente más complicada. Alrededor del ayuntamiento había una pequeña plaza con su puente, sus árboles y sus flores. Todo demasiado bien cuidado. —¡Capitana! —le preguntó un teniente que le acompañaba y que había estado conduciendo el jeep. —Deje que me relaje, teniente —le respondió la capitana. —Ya me siento incómoda estando aquí rodeada de gente armada para que usted me meta prisa por rendir pleitesia y a un político ansioso de adulación. Por el rabillo del ojo vio que los dos soldados que también le acompañaban a modo de escolta sonreían pareciendo compartir la opinión de su oficial. Miró los edificios de alrededor. No parecía haber mucha actividad en ellos, salvo en los tejados donde podía observar equipos de francotiradores que vigilaban la plaza en búsqueda de posibles problemas. Definitivamente este escenario cada vez que le gustaba menos y se temía a lo peor. Un joven trajeado salió del edificio a su encuentro. Suspiró mientras observaba al joven sonriente ir hacia ella con prisa. Cuando llegó a su altura, la militar siguió en silencio. —Soy el ayudante del alcalde —se presentó el joven. —Les he visto llegar y al ver que no entraban he salido a recibirlos. —He tenido la sensación de que no sabían por dónde entrar. La capitana Grumpy se mordió la lengua porque no tenía claro si había sido un chiste o el comentario había sido serio. Recordó las órdenes del general Smith. Nada de disparar a los civiles indiscriminadamente y menos si llevaban traje. —Bueno, tanta amabilidad me apabulla —respondió finalmente. —Si me sigue, la llevaré hasta el alcalde —continuó el joven. —Está deseando hablar con usted e intercambiar estrategias. —¿Estrategias? —repitió la militar en tono neutro mirando con preocupación a su teniente. —Sí, estrategias —dijo el joven mientras avanzaba y les indicaba que le siguieran. —El alcalde quiere comentarle el mejor modo de usar sus tropas y dónde estacionarlas, así como su plan de actuación. —Plan de actuación —volvió a repetir la capitana mirando al teniente como preguntando en qué demonios les beneficiaba a ellos estar ahí. El teniente siguió en silencio y no hizo ningún gesto del atador. En el segundo piso, dos armarios de traje negro y armados con subfusiles miraron a los militares que acababan de llegar como si no tuvieran que estar ahí y fueran una molestia. Los militares simplemente les ignoraron como si no estuvieran allí. Una mujer de mediana edad abrió una puerta situada detrás de los guardaespaldas y se acercó a los militares. —El alcalde los va a recibir ahora. La capitana Grumpy se giró hacia su teniente y en voz baja le hizo un comentario para que solo él lo pudiera escuchar. —Menuda suerte hemos tenido. El alcalde resultó ser una mujer menuda, de cierta edad, a la que las arrugas le habían invadido la cara casi completamente. Llevaba su pelo rubio corto hasta los hombros y vestía con un traje antiguo y formal. Estaba sentada detrás de una gran mesa y a sus lados tenía otro par de guardaespaldas que estudiaron con detenimiento a las personas que acababan de atravesar la puerta. La mujer indicó a la capitana Grumpy que se acercara y se sentara, cosa que la militar rechazó porque prefería seguir de pie. —Supongo que estará extrañada de todo el mundo porque se refiere a mí como alcalde y no como alcaldesa. La verdad es que todas esas tonterías de hacer femeninos los títulos los encuentro estúpidos y una pérdida de tiempo. El título no me da el poder. Pero bueno, supongo que usted lo sabrá, comandante. —Capitana, le corrigió Grumpy. —Disculpe, se excusó la mujer. —No soy buena con esto de las graduaciones militares. Y fíjese, el claro ejemplo de lo que decía. ¿Qué más da que sea capitán o capitana? Siguirá teniendo el rango y seguro que las marcas. Esas que llevan su uniforme no entienden de sexo. —La verdad es que nunca me lo he planteado, señora, le aclaró la militar. El alcalde hizo un gesto con la mano. —Supongo que no les enseñan a pensar en esas cosas. Dijo para dar por cerrado ese tema. —Bueno, vamos a hablar de lo que la ha traído aquí. Señaló a un hombre que estaba de espaldas mirando a través de una ventana y que parecía ajeno a lo que estaba ocurriendo en aquella habitación. —Es el Dr. Rodríguez, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La militar se mordió la lengua para no hacer un chiste sobre la qué o la who, la World Health Organization, el acrónimo en inglés de la OMS. Y miró con gesto serio al Dr., que pareció darse por presentado, y se acercó al grupo. La capitana Grumpy miró al científico. —Dígame, ¿tenemos una epidemia entre las manos? —El Dr. negó con la cabeza. —No. —Bueno, sí. Bueno, la verdad es que no estamos seguros. —Una epidemia es algo que puedes tocar, estudiar, investigar. Lo que sea que está provocando estos brotes de violencia, asesinatos, saqueos. Bueno, no hemos encontrado nada en común entre las víctimas y sus agresores. Nada en su sangre. Nada en sus estómagos. No hay nada en el aire. Tampoco en el agua ni en los alimentos. Ni rastros de drogas. —¿Entonces? Preguntó la militar algo disgustada, porque parecía que le estaban haciendo perder el tiempo. —Entonces, el Dr. hizo una pausa. —No lo sabemos. Tenemos conocimiento de más brotes como el que tenemos entre manos en otras ciudades y en otros países también. Parece que se extiende. —Bueno, ¿y qué se supone que debemos hacer? —preguntó la capitana temiéndose la respuesta. —La OMS no está segura de si es una epidemia o una casualidad, respondió el Dr. —Y estamos trabajando ciudad en ciudad. Ella suspiró. —¿Deben mis hombres llevar las máscaras antigas y los trajes especiales o no? —Bueno, hasta donde sabemos no serviría de nada, respondió el Dr. con cara seria y con la mirada algo perdida, como si tampoco quisiera estar ahí en ese momento. —La capitana Grumpy estiró su cuello para intentar relajarse. —Bien, entonces díganme qué diablos hago aquí. El alcalde intervino en esos momentos. —Está aquí para recibir órdenes. —Ahora, le indicaré cómo debe estacionar sus tropas para proteger al ayuntamiento y otros edificios gubernamentales sensibles. —¿La militar? No ocultó su sorpresa. —¿Qué? ¿Usted quiere darme órdenes y decirme dónde voy a situar a mis tropas? —Por supuesto —dijo la mujer al otro lado de la mesa como si fuera lo más natural. —Nosotros conocemos la ciudad y sabemos las cosas que se deben proteger. —Pues me parece que está en un error. —Muy grave —le indicó Grumpy. —Los militares no seguimos órdenes de los civiles, del mismo modo que usted no recibe órdenes de los militares. Hay una separación de poderes. Existe un protocolo instaurado para que, poniendo un ejemplo, un alcalde de una ciudad no use a los militares para sus problemas personales, como controlar una huelga o para usarlo como aparato policial. —Yo recibo órdenes de mis superiores, que reciben órdenes del Estado Mayor, y este a su vez recibe órdenes del ministro de Defensa, el cual recibe órdenes del presidente. Como ve, los alcaldes no pueden darnos órdenes. —Pero estamos en un estado de emergencia, ¿no? replicó el alcalde. —Yo he pedido que vengan ustedes, por tanto, es natural que estén bajo mi mando. —Se equivoca, señora —dijo algo irritada la militar. —Nosotros hemos venido a petición de ayuda. —Pero a los militares no le debemos ciega obediencia. Somos independientes. Otra cosa es que nos coordinemos con las fuerzas de seguridad locales, pero no espere que sigamos sus órdenes. Acabó diciendo en tono frío. El alcalde miró con cierta irritación a la militar. —Me parece que no entiende cómo funcionan las cosas en el mundo real —le dijo mientras tomaba el teléfono y marcaba un número. —Hola, Frank. Necesito que le aclarice a tu soldadito quien manda aquí. Parece que no entiende cómo funcionan las cosas aquí —repitió la frase como si estuviera haciendo un chiste o marcando su territorio. A continuación le pasó el teléfono a la capitana Grumpy, que miró con cara de disgusto al político. La militar no tuvo casi tiempo de decir nada cuando una voz del otro lado del aparato le comenzó a gritar. —Sí, general. —Entiendo, general, pero el general Smith... —Sí, señor. —No está aquí, señor. —Y usted le supera en rango, general. —Pero... —Eso va en contra de todas las ordenanzas, general. —No, señor. Cristalino, señor. Cuando acabó devolviendo el teléfono al alcalde, que tenía una sonrisa vencedora en su rostro. —Espero que le haya quedado claro quién manda y quién debe obedecer las órdenes en mi ciudad —enfatizó esto último. Mara desvió la mirada para otro lado durante unos segundos. Mientras maldecía, en silencio su mala suerte. Y el problema que sería pegarle un tiro ahí y ahora a esa odiosa mujer. —Perfectamente, señora. Dígame cuáles son sus órdenes. El alcalde asintió triunfante. —¿Ve cómo no es tan difícil? —Bien. Lo más importante ahora es impedir que la gente acceda a la plaza. Así que quiero que sitúe barreras alrededor. Y vehículos. Así como soldados bien armados tanto en el exterior como en el interior de este edificio. —Me temo, señora, que los tanques no pasarán por esas calles —le señaló la capitana Grumpy, asumiendo su nuevo rol. El alcalde hizo un gesto con el brazo para quitarle importancia. —Da igual. Son muy feos y ruidosos. Pueda hacer con ellos lo que quiera. Lo importante es que yo esté bien protegida y nada ni nadie pueda acceder a este edificio sin mi permiso. —¿Algo más, señora? Preguntó la capitana, deseando salir inmediatamente de ese lugar. —Sí. Quiero que me informe cada hora de la situación —respondió la mujer. —De acuerdo —asintió la capitana. —Haré que uno de mis subordinados le informe puntualmente. —No, creo que no lo ha entendido, querida —dijo el alcalde sonriendo. —Quiero que usted personalmente me informe cada hora en este despacho. —La militar —torció el gesto. —Eso haría que fuera menos eficiente, señora. Estoy segura de que cualquier miembro podría hacerlo igual de bien, incluso mejor que yo. Entrenamos a gente para este tipo de situaciones. —Es posible, sí —respondió la mujer sin dejar de sonreír maliciosamente. —Pero mis órdenes son claras. Será usted quien lo haga. —Sí, señora. —Como usted ordené —contestó la capitana mientras se le revolvía el estómago, solo de imaginar que iba a tener que ver a aquella persona cada maldita hora. —Bien, ya puede marcharse —dijo el alcalde. —La veré a la hora en punto para que me informe del desarrollo de su misión. —Durante el resto del día, la capitana Grumpy ordenó a su teniente presentar los informes de situación mientras ella se excusaba por estar a las afueras de la ciudad, coordinando la llegada de las tropas y el material militar, así como su despliegue según los planes originales. A primera hora de la mañana siguiente, la militar volvió a escuchar la voz subida de tono del mismo general del día anterior, recordando que debía de ejercer de enlace en el gobierno local y debía mostrar sus mayores respetos por estas autoridades. —Poco después de un mal desayuno, la capitana Grumpy, acompañada de un ayudante, se presentó en el despacho del alcalde, que al verla aparecer, puso su habitual sonrisa triunfante. Durante los siguientes minutos, el teniente que acompañaba a la militar informó de las medidas que estaban tomando para defender la plaza de cualquier posible ataque civil. Ella explicó en un minuto el despliegue de tropas en el exterior y los planes de despliegue en los principales puntos neurálgicos de la ciudad. El alcalde sonrió durante todo el tiempo que estuvieron los militares en el despacho, asintiendo complacida. Cuando la militar acabó su exposición, salió rápidamente del despacho sin esperar los comentarios del político, dejando a su teniente para esos menesteres. Entre informe e informe, la militar dio las órdenes para que nadie dejara la ciudad sin su autorización, y se levantaran controles en las principales vías de acceso a la ciudad. Su teniente, mientras tanto, se encargó de diseñar la defensa de la plaza. Los primeros camiones con los soldados comenzaron a llegar a la plaza mientras las grúes ponían barreras de hormigón en los accesos de las calles y alrededor del ayuntamiento. Las ametralladoras fueron situadas dentro del edificio, en las ventanas con vistas a todas las plazas. Mientras diversos jeeps se situaban delante de las puertas principales del edificio a modo de defensa y se alzaban los focos que mantendrían iluminada la plaza durante la noche. El alcalde se asomaba de vez en cuando a las ventanas, y al ver el movimiento asentía complacida. Los informes en su despacho se convirtieron en rutina y la militar simplemente estaba como adorno mientras su teniente informaba de la mayoría de los detalles. Además, parecía que simplemente bastaba su presencia para aplacar la ira del político. La capitana Grumpy revisó desde la azotea del ayuntamiento las medidas defensivas tomadas. En realidad no eran todas las que ella había querido tomar, pero el alcalde se había negado a usar cosas como el alambre de espino y largas alambradas diciendo que no quería que sus votantes sintieran que estaba distanciándose de ellos y olvidándolos. Y directamente no mencionó la opción de las minas pensando en los gritos que serían capaces de dar esa arpía. Suspiró mientras el sol se ponía detrás de los edificios que rodeaban la plaza y veía como los primeros soldados salían de patrulla con las autoridades locales. Con suerte, en uno o dos días toda esta histeria habría acabado y podría volver al cuartel y considerar estos días como un mal sueño que olvidar con una copa que bien merecía. Los soldados Van Belt y O'Hara paseaban por la cada vez más vacías calles, prestando atención a todo lo que pasaba a sus alrededores, aunque cada vez eran menos. Lo cierto es que las primeras horas habían sido ajeteadas. Sobre todo se había tratado de mantener el orden en comercios y tiendas de alimentos donde la gente se abalanzaba por comestibles no perecederos. Parecía que se había corrido la voz de que las calles se estaban convirtiendo en un sitio peligroso y era mejor no pasear por ellas. Se hablaba de suspender las clases y cada vez menos gente apreciaba en sus trabajos. La presencia de los militares patrullando por las calles no ayudaba precisamente a que el ambiente fuera tranquilo. Eso sí, las peleas y los asaltos a las tiendas habían ascendido dramáticamente. La llamada a la que acudían ahora correspondía a un edificio en el que la policía ya estaba presente, pero había pedido ayuda ante la tremenda violencia. Con que se estaban enfrentando a la gente. Seguramente, para cuando llegaran ya habría acabado todo. El edificio era el típico que habían visto por el resto de la ciudad. Unas seis plantas con balcones llenos de macetas, ventanas cerradas y sin aparente actividad. Al llegar vieron un par de autos de policía que tenían las luces destellando y habían aparcado casi encima de la acera. Miraron a su alrededor pero no vieron a ningún policía. Cosa rara ya que al menos tendría que haberles estado esperando uno para acompañarles adentro. Esas serán las órdenes. Intervenir siempre, si era posible. En compañía de las fuerzas de seguridad local. Van Pelt, una soldado alta para los estándares femeninos, miró a su compañero que también miraba alrededor buscando una respuesta. Pues empezamos bien. Su compañero, O'Hara, que era casi de la misma altura aunque su musculatura era más prominente e intimidatoria, le devolvió la mirada mientras echaba mano de su radio. Zulu, 4-Alfa-1, estamos en el objetivo. Ni rastro de los locales. Solicitamos órdenes. Mientras los dos esperaban estudiaron el entorno. Las calles estaban todavía más vacías que en otros sectores. Los pisos que se podían ver desde la calle no parecían tener mucha actividad a su alrededor. Y guardaban una arquitectura idéntica al edificio de al pie del cual estaban esperando. Si fuera de noche, seguramente el ambiente sería más tétrico. Pero apenas era mediodía. Lo que hizo que una alarma se encendiera en la cabeza de Van Pelt. Dime, ¿no te parece extraño este silencio? O'Hara miró a su compañera. Y escuchó durante unos segundos los inexistentes ruidos de la calle. Silencio. Como en un cementerio. ¿Qué hay de raro? Bueno, serán familias tranquilas o habrá buen aislamiento. Pero si la policía ha venido, habrás ido por algo. Señaló Van Pelt. Además, a la hora de la comida, no es extraño no escuchar nada, ¿o sí? Ni una radio. Ni una televisión. Ni un grito para que los niños se pongan a comer. Buen aislamiento. Volvió a repetir O'Hara. O a gente muy educada. Por favor, no te pongas paranoica. A lo mejor están de vacaciones o han abandonado la ciudad. Y no hay nadie en la mayoría de los edificios. La radio rompió el silencio. Bien, procedan al interior del edificio y busquen a la policía. Informen cuando los encuentren. Entren con precaución y recuerden las reglas de compromiso. Bien, vamos para adentro. Dijo Van Pelt, con cierto tono de resignación. Lo primero que llamó la atención a los soldados al entrar al edificio fue el olor a podrido que desprendía él mismo. Tuvieron que taparse la nariz y esperar unos segundos a habituarse aledor. En serio que comenzamos mal, dijo Van Pelt quitándose la mano del rostro. Ambos avanzaron por el interior del pequeño hall hacia el fondo, donde estaban situados un par de ascensores y la escalera. Van Pelt miró a su compañero. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tú desde arriba y yo desde abajo o ambos juntos? Ojalá esbozó una sonrisa pícara. Si estuvieras hablando de sexo lo tendría claro, pero supongo que no es el caso. La verdad es que creo que es mejor que nos aparemos. ¿O no? Van Pelt asintió. Pues por las escaleras desde abajo, para que no se escape nadie. Entonces, ¿te parece? Dijo mientras se dirigían hacia ellas. Ascendieron lentamente hasta el primer piso, atentos a cualquier movimiento o ruido. Pero no parecía haber nada ni nadie dispuesto a romper el silencio opresivo. Tan solo se escuchaba el sonido de sus botas al andar. La luz se colaba por las ventanas que había en los descansillos de cada piso. Llegaron al primero sin detectar la presencia de nadie ni ver nada extraño. Comprobaron las cuatro puertas que había en el piso, pero se encontraban todas cerradas. A O'Hara le pareció escuchar ruidos de arañazos como los que hacían sus gatos en su apartamento cuando jugaban con sus rascadores que tenían para ellos. Supuso que era algún animal y decidió seguir adelante sin decir nada. Subieron hasta el segundo piso y cuando se dirigían hacia una de las puertas, escucharon que sus botas hacían un ruido como de haber pisado agua o algún líquido en el suelo. Miraron a sus pies y descubrieron asombrados que estaban pisando un charco de sangre. Ambos miraron sin acabar de creerse lo que estaban viendo. Y siguieron aquel rastro rojizo. Parecía venir del piso superior y la sangre caía por las escaleras como si se tratara de una pequeña cascada. Sacaron sus armas. El problema con el que se habían encontrado a los militares al actuar en la ciudad era que sus rifles de asalto eran demasiado largos para entornos cerrados como el interior de los edificios y solo podían usarlos en las calles. Así que tenían que recurrir a las pistolas cuando entraban en el interior de cualquier estructura. De todas maneras, en las distancias cortas, eran igual de mortales y efectivas. Subieron lentamente las escaleras y el tercer piso, tratando de anticiparse a cualquier problema que pudiera salirles al paso. A medida que subían, podían escuchar unos ruidos inquietantes y extraños que no conseguían identificar y que les helaba la sangre. Les pareció que incluso algunos de esos sonidos eran gruñidos. En el tercer piso se encontraban con varios policías tirados en el suelo, sangrando abundantemente y varias personas a su alrededor, aunque no veían claramente qué estaban haciendo. —¡Apártense de los cuerpos! —gritó Van Pelt cuando subían los escalones. —¡Pongan las manos sobre sus cabezas y no hagan movimientos bruscos! Nadie pareció hacerle mucho caso. Cuando llegaron al descansillo del piso, pudieron ver mejor la escena. Aquellos tipos no solo estaban sobre los cadáveres de la policía, sino que además estaban comiéndoselos. Las personas que estaban devorando los cadáveres eran de diversas edades y sexos. Incluso había un par de niños que devoraban los dedos de un par de policías. Tenían cogidas sus manos y las estaban mordiendo con saña. Uno de los adultos había agarrado la cabeza de uno de los cuerpos entre sus manos y la había comenzado a golpear contra el suelo como si fuera un coco. Van Pelt volvió a gritar que se apartaran, pero no le hicieron caso. O'Hara alzó su arma, pero Van Pelt puso su mano encima del cañón de la misma. —¿Se puede saber qué quieres hacer? —Están enfermos. —No podemos dispararles por las buenas. —Bueno, y dime qué quieres que hagamos —preguntó irritado O'Hara. Van Pelt enfundió su arma de fuego y giró su fusil para usar la culata. Dio un golpe a uno de los adultos que estaba sobre uno de los cadáveres y esperó su reacción, la cual no se produjo. Ambos militares se miraron con extrañeza. Van Pelt estaba dubitativa. —Avisa a la base de que tenemos cadáveres y que manden refuerzos. —Zulu 4-Alfa-1. Los policías están muertos —informó O'Hara. —Repito, los policías están muertos y los vecinos parecen estar en un estado de canibalismo avanzado. Están devorando sus cadáveres y no reaccionan a los avisos. Parecen como drogados. —Solicitamos refuerzos. Cuando acabó de informar, tomó su fusil y... Lanzó un culatazo contra el cráneo de uno de los vecinos que tenía en la boca los intestinos de uno de los policías. El civil profirió una especie de gruñido mientras levantaba la vista y observaba a los soldados. Van Pelt retrocedió un paso al ver la mirada que les había lanzado. —Creo que eso no ha sido buena idea. El resto de los vecinos parecieron notar entonces la presencia de los soldados y dejaron de devorar a los cadáveres, centrándose en ellos. —Definitivamente no ha sido buena idea —repitió Van Pelt. —Tranquilícense. Estamos aquí para ayudar —dijo intentando mantener la calma en su voz. —La ayuda médica está en camino. Vuelvan a sus casas y trataremos de arreglarlo todo. No pasa nada. Los vecinos no parecían escuchar las palabras de la militar y comenzaron a ponerse en pie. O'Hara volvió a echar mano de su pistola. —¿Y ahora qué? Preguntó mientras alzaba su arma apuntando a la gente que comenzaba a andar hacia ellos. —Retrocedamos al segundo piso —dijo Van Pelt, dándole un golpe en el hombro a la mujer, para indicarle que comenzara a retroceder. —Esperemos a los refuerzos y con suerte se calmarán mientras tanto. Ambos comenzaron a retroceder bajando las escaleras lentamente, mientras los vecinos seguían avanzando hacia ellos, como si no tuvieran intención de dejarles ir ahora que habían captado su atención. O'Hara disparó al suelo que había delante de la muchedumbre tratando de asustarlos y que detuvieran su avance. No funcionó. El ruido del disparo pareció tener otro efecto y comenzaron a escuchar ruidos desde el primer piso. Al principio eran pequeños golpes, pero a continuación escucharon el sonido inconfundible de manera rompiéndose y más gruñidos. Al asomarse al hueco de la escalera descubrieron que los vecinos del primer piso comenzaban a subir por las escaleras. —Ahora sí que los hemos hecho enojar —dijo Van Pelt, intentando no mostrar en su tono de voz el miedo que comenzaba a recorrerle por el cuerpo. Los del tercero también comenzaban a bajar por la escalera. O'Hara miró a Van Pelt. —¿Y ahora qué? ¿Puedo considerar mi vida en peligro y comenzar a dispararles? Van Pelt miró alrededor sobrepensando las posibilidades. —Entremos en uno de los pisos y hagámonos fuertes hasta que lleguen los refuerzos —dijo mientras señalaba una puerta que estaba alejada de las escaleras. O'Hara se acercó a la puerta y apoyó la oreja en ella. No parece escucharse nada al otro lado. Dándose por satisfecho, propinó una patada al pomo, y la puerta se abrió violentamente. Los dos militares se enteraron en la casa mientras cerraba la puerta detrás de ellos y buscaban algo con lo que bloquearla. Pero en el pasillo no había nada. Van Pelt señaló a la habitación más alejada de la puerta. —¡Promemos suerte ahí! Dijo mientras avanzaba por la casa temiendo que en cualquier momento se les echara encima uno de aquellos vecinos locos. Llegaron a lo que parecía ser el salón. Y después, el comedor de la casa. Al fondo estaba el balcón que daba la calle. Las puertas eran de madera y cristal, pero en el salón había varios muebles lo suficientemente grandes como para usarlos de barricada. Se pusieron inmediatamente a ello, a tiempo de ver cómo los vecinos entraban en el piso y lo invadían como si fueran una plaga. Al encontrarse con los muebles, los comenzaron a golpear con fuerza. Era cuestión de tiempo para que estos se dieran y les dejaran a la merced de los atacantes. Van Pelt salió al balcón. Estaban a más de 10 metros de altura, por lo que la caída seguramente sería mortal. O'Hara estaba comprobando su fusil de asalto, ya que la habitación era lo suficientemente amplia como para poder usarlos sin problema. Entonces, empezaron a escuchar golpes en las paredes, que empezaron a temblar. ¡Mierda! Dijo O'Hara. ¡Estamos atrapados como ratas! Las ideas pasaban rápidamente por la cabeza de Van Pelt, intentando buscar una salida de aquel problema. Las débiles paredes comenzaron a mostrar grietas y los muebles a moverse. Volvió a asomarse al balcón. De acuerdo, a ver, podemos usar el arnés del fusil de asalto para descender hasta el balcón del primer piso, y desde ahí a descender a la calle, o probar por las escaleras. O'Hara se asomó al balcón y torció el gesto. Quedarnos aquí y ser masacrados por unos vecinos locos de atar, o jugar a la ruleta rusa con la gravedad y seguir tu plan... Peliculero. Suspiró. Bueno, de acuerdo. Tu primero. Van Pelt deshizo el arnés de su fusil de asalto parcialmente. Tenía pensado usarlo como ancla. Trató de afensarlo del modo más seguro posible. Dio varios tirones y luego soltó el cinto por el otro lado del balcón. Las grietas de las paredes comenzaron a agrandarse más, y ya se podían ver los brazos de los vecinos colarse por los muebles. —Nos vemos abajo —dijo Van Pelt mientras se ponía los guantes, y aguantaba en el balcón con el arnés y los pies. Se soltó y dio un primer salto al vacío. Con el segundo salto se quedó con los pies en el aire, y tuvo que comenzar a descender lentamente. Fue entonces cuando comenzó a escuchar el ruido de disparos por encima de ella, y fue en ese momento cuando o bien el arnés se soltó, o bien se rompió del fusil de asalto. ¿Cómo podía saberlo? ¿En su caída? Intentó agarrarse a la cornisa del balcón del primer piso. Lo consiguió con el brazo izquierdo, pero la fuerza del golpe hizo que su brazo se desencajara del hombro, y perdiera el asidero. Lo siguiente que supo es que le dolían todos los huesos, músculos y cualquier cosa que pudiera sentir. Había caído sobre el techo de uno de los coches patrulla, y gracias a él, había amortiguado un poco más la caída. Pero se dio cuenta de que se había torcido el pie. Trató de ponerse en pie, pero el dolor era demasiado fuerte, así que optó por arrastrarse y dejarse caer por la parte trasera del auto. Se quedó sentada detrás del vehículo y fue entonces cuando notó que no escuchaba disparos. ¿Cuándo habían dejado de sonar? No lograba recordarlo. Miró hacia arriba esperando ver aparecer a su compañero de armas, ojada, pero no lo hizo. Luchaba contra la inconsciencia. ¿Dónde estaban los refuerzos? Fue en ese momento cuando vio a los vecinos salir del edificio en su dirección. Sacó la pistola y disparó al aire. Pero no hubo reacción. Volvió a disparar esta vez al suelo que había delante de los vecinos. Pero estos... ni se inmutaban. Siguieron avanzando. ¡A la mierda! Pensó. Y disparó a los primeros vecinos que se acercaban. Y fue entonces cuando lo increíble sucedió. Vio a las balas alcanzar sus objetivos, pero fue como si no pasara nada. Seguían avanzando. Volvió a disparar. Volvió a acertar. Y siguió sin pasar nada. ¿Qué locura era esa? Veía los impactos en el pecho descubierto de uno de los vecinos. Veía los agujeros. Veía la sangre salir por los agujeros, pero no caían. Disparó entonces a las piernas. Varios vecinos cayeron, pero después siguieron avanzando, arrastrándose hacia ella. No sabía qué hacer. Pensó en los policías. ¿Estarían ya muertos cuando se los empezaron a comer? ¿O no? La sola idea de seguir viva mientras... No podía ni pensarlo. Sacó el cargador. Apenas le quedaban un par de balas y no tendría tiempo de cambiarlo por otro. No con el brazo izquierdo como lo tenía. Suspiró. Volvió a meter el cargador y la pistola. Y se llevó el cañón a la suburbilla. No me van a comer viva, hijos de puta. Fue lo último que dijo antes de apretar el gatillo. La capitana Grumpy estaba estudiando los últimos informes. No eran nada halagaños. La violencia en la calle había descendido. Sobre todo a partir de la presencia del ejército patrullando por la ciudad. Pero los avisos de violencia doméstica habían aumentado. Y la presencia de la gente en general por las calles estaba descendiendo. Se recibían informes de ausencia laboral injustificada que hacía que tres cuartas partes de los negocios de la ciudad estuvieran cerrados por falta de personal. Todo era demasiado extraño. Se respiraba un ambiente tenso e incluso entre las tropas y las comunicaciones eran cada vez peores. Los soldados, incluso con su fermio entrenamiento, seguían siendo humanos y estaban sujetos a los rumores y a las supersticiones. Y visto el extraño comportamiento de las personas en la ciudad y las pocas explicaciones que se les daba, comenzaban a dar la culpa incluso a los extraterrestres. Todo era un sinsentido. Pero al no haber información, ni siquiera ella tenía todas las respuestas. Y no saber qué estaba pasando era frustrante, aunque menos que tener que hablar con la mandamás de la ciudad, que se creía emperadora o algo parecido. El rumor entre los soldados era que la definición de ego en el diccionario iba acompañada de una fotografía de esa mujer. Ella había hecho todo lo posible para mantener esos rumores en marcha. Era una manera, como otra cualquiera, de relajarse y luchar contra la tentación de volarle los sesos a ese ser infame que la gente había puesto a cargo de sus vidas. Un nuevo día comenzaba y la militar veía el sol salir desde la azotea del ayuntamiento. Entre los edificios se colaban los primeros rayos del sol. Junto a ella había un grupo de soldados observando el espectáculo. La azotea era uno de los lugares en los que había tenido que posicionar soldados por orden de la alcaldesa. Lo cierto es que era un poco ridículo, ya que toda la plaza estaba cerrada a cal y canto y solo se necesitaban un par de minutos para situar soldados en caso de haber algún problema. Pero ¿quién quería escuchar sus consejos? Al fin y al cabo, solo era su vida y su trabajo. Los soldados acostumbrados a la cercanía y familiaridad con la capitana estaban gastándose bromas y comentando la falta de resultados deportivos. En esos días apenas había noticias. Y ahora que lo pensaba, no había tenido que lidiar con periodistas en toda su estancia en la ciudad. Al pensarlo, le resultó extraño. El ejército tomando las calles y ni un periodista preguntando los motivos o yendo detrás de ella buscando las respuestas, se giró hacia el grupo de soldados. ¿Cuándo fue la última vez que han leído un periódico? Preguntó con tono serio. Los soldados se miraron entre sí extrañados por la pregunta, pero más extrañados ante la respuesta que les venía a la cabeza. Uno de los veteranos se rascó la cabeza después de quitarse el casco. Bueno, ahora que lo menciona, no he visto ningún periódico nuevo desde que salimos del cuartel. Claro que hemos estado muy ocupados siguiendo las órdenes de la vieja loca esa, pero... Otro soldado. Uno de los más jóvenes. Intervino con la cara un poco enrojecida. Tampoco hemos visto nuevas revistas, de ningún tipo, ni las tradicionales que alegran la vista de los soldados, ni las de cotilleo. Normalmente los soldados habrían echado a reír y habrían soltado alguna broma a costa del pobre soldado. Pero no eran circunstancias normales las que estaban viviendo. ¿Cámaras de televisión? ¿Radio? Siguió preguntando a su superior. Los soldados pensaron durante unos segundos y todos negaron con la cabeza. La capitana Grumpy no podía creérselo. Tanto poder tenía a la vieja loca como para callar todos los medios de comunicación. Parecía imposible. Y sin embargo, una pieza más encajaba en el puzzle de su cabeza. Se despidió de los soldados, recordándoles que no se alejaran o se relajaran y que no estaban ahí de vacaciones. Ellos se cuadraron y les saludaron marcialmente. Pero no porque tuvieran que hacerlo, sino como señal de respeto. Mientras bajaba las escaleras no podía quitarse de la cabeza que parecía estar en medio de una conspiración de silencio. No tenía sentido. Pero sin embargo, allí estaban las pruebas. Salió del edificio y entró en una de las tiendas que habían montado alrededor del achuntamiento. En las que se coordinaban los movimientos e intervenciones de las tropas. Era la destinada a los periodistas que seguían los conflictos bélicos. Estaba vacía a excepción del enlace militar con la prensa. La capitana pestañeó un par de veces asombrada. Y casi no se fijó en los soldados, cuadrándose al entrar ella en la tienda. La capitana indicó a los soldados que descansaran. ¿No tendría que haber por aquí al menos un par de periódicos? ¿O periodistas? Preguntó a la mujer, que se encontraba detrás de una mesa trabajando en un ordenador. La soldada se volvió a poner de pie para hablar con su superior. No hay ni rastro de los mismos, señora. No sé si es normal. Esta es mi primera misión de combate, señora. La capitana Grumpy suspiró. Pues normal no parece, teniendo en cuenta lo que está pasando. ¿Hay alguna noticia interesante en Arpanet? La soldada miró en su ordenador confusa durante un instante. Luego se sentó y comenzó a teclear. La mayoría de los sitios están offline, señora. Y perdón por el chiste malo. La mayor parte de la información son rumores que están divulgándose a través de las páginas no oficiales y documentos que se cuelgan. Pero cada pocas horas desaparecen. La capitana Grumpy se acercó al ordenador. ¿A qué te refieres con que desaparecen? Bueno, dijo la soldada algo prohibida. No puedo conectar con ellas. ¿Están caídas? Preguntó la militar. No necesariamente, respondió la soldada. Puede que sea un problema de nuestra parte. Que nos hayan cortado el acceso a las mismas. Es decir que están ahí, pero no podemos acceder a ellas porque no nos dejan. Dejó la capitana para aclararse. La soldada asintió. Pero nosotros usamos nuestros propios servicios militares. La soldada no tenía muy claro qué responder. Ya que la respuesta podría ser peligrosa y tendenciosa. No sabría decirle, señora. Capitana. Esta es más una pregunta para los técnicos informáticos. Grumpy asintió. Muy bien. Cuando se deciden a apuntarse al ejército les preguntaremos. ¿Qué noticias hay entonces? O mejor dicho, rumores censurados. Bueno, la verdad es que todo es confuso. Dijo la soldada a la defensiva. No queriendo meterse en un lío. La mayor parte de las noticias o rumores, dijo corrigiéndose. Hablan de brotes violentos, comportamientos extraños, delirios. Que se van expandiendo rápidamente a nivel mundial. No parece ser algo local. La soldada no sabía si continuar o no. Bien, ¿qué más? Preguntó la capitana algo impaciente. Bueno, es una tontería. Pero se habla de alucinaciones en masa. Testigos en estado de shock. Supervivientes que dicen... Bueno, que dicen que los muertos caminan sobre la tierra de nuevo. Que es el fin del mundo. La militar no pudo evitar mirar extrañada a la soldada. Que no sabía dónde esconderse. Así que los muertos regresan de sus tumbas. Que están a dos metros bajo tierra. Sí. Parece más bien un caso de alucinación en masa. Pero por ahora aquí no hemos tenido eso. De acuerdo. Dijo la militar no queriendo incomodar más a la soldado. Si por casualidad averigua algo más, manténgame informada. Salió de la tienda y se dirigió al camión de comunicaciones. El punto neurálgico de la operación. Desde ahí se recibían y se enviaban todas las comunicaciones que mantenían unida a las unidades militares desplegadas por la ciudad. Y con el mando militar. Al entrar los soldados volvieron a ponerse en pie en posición de firmes. La capitana Grumpy indicó con un gesto que continuaran con su trabajo y se dirigió a hablar con el teniente al mando de la comunicación, especialmente de esa unidad. Teniente, ¿hay algún problema con el ARPANET? El oficial miró extrañado a su superior ante aquella pregunta. No que yo sepa. Al parecer estamos teniendo problemas para conectar con diversas páginas, le informó la militar. El teniente sentado frente a su ordenador comenzó a teclear comandos. Pasado unos minutos lanzó una fugaz mirada a su superior, pero enseguida devolvió la vista a la pantalla y continuó con su rápido teclear sobre la consola. La capitana Grumpy paseó la mirada por el resto de la instalación. Había varios soldados delante de las pantallas que iban recibiendo y enviando datos y que iban escribiendo informes sobre el desarrollo de la misión. El teniente carraspeó durante un segundo para volver a llamar la atención de su superior. No sabría qué decirle. Acabo de comprobar que efectivamente estamos siendo... ¿Cómo puedo decirlo? Nuestras peticiones están siendo rechazadas. Es algo muy extraño. Y desde luego no es el protocolo. No hemos sido informados de ninguna prohibición o restricción en las comunicaciones. Pero tampoco sería extraño. Quiero decir, si no quieren que sepamos algo, sería normal que no nos permitieran el acceso a esa información sin informarnos. Pero no entiendo el motivo para impedirnos el acceso a páginas web civiles universitarias. ¿Una conspiración? Sugirió la militar a modo de broma. El teniente se puso tenso ante la inocente pregunta. Tranquilo, era una broma. Sí, señora. Una broma. Pero bueno... Rebuscó en una pila de papeles que tenía sobre la mesa. Ahora que he mencionado el tema, me han venido a la cabeza una serie de extraños informes sobre problemas con las comunicaciones que estamos teniendo a modo local. Dijo mientras sacaba una carpeta y se la entregaba a su superior. Al parecer nuestros soldados están mandando comunicaciones que no estamos recibiendo. Y están recibiendo comunicaciones que no estamos enviándoles. La capitana tomó la carpeta y revisó por encima el informe. ¿Cómo dice? Nuestras comunicaciones son seguras. ¿Cómo puede ser que estemos... Espera un segundo. ¿Ha dicho que están interceptando nuestras comunicaciones? Bueno, dijo el teniente, algo inseguro. Es solo una teoría. No hemos podido corroborarla. Como sabe, estamos teniendo muchos incidentes últimamente. Y las comunicaciones que creemos erróneas... No hay posibilidad de comprobarlas, ya que suelen acabar con las patrullas desaparecidas o muertas. La capitana Grumpy puso un gesto serio. Quiero un informe a primera hora de la tarde. Tanto de los posibles incidentes como de la manera de evitar posibles intrusiones ajenas. El teniente asintió. Y siguió con la mirada a su superior mientras ésta salía de la tienda de comunicaciones. Suspiró cuando ya estuvo afuera. En mala hora se me ocurrió abrir la boca. Los distintos informes se acumulaban en la mesa de la tienda de la capitana Grumpy. La mayoría eran simple rutina. Los informes de emisiones, los de bajas actualizados, suministros, peticiones, diversas, burocracias, cosas del estilo. Era lo que se dedicaba la mayor parte del tiempo a leer y firmar. Se sentó en su silla mientras elegía una carpeta al azar. Se trataba de los informes de acción urbana del último día. En ellos, se solicitaba una vez más la introducción de subfusiles de asalto especiales para combate urbano. Y una vez más, simplemente puso denegado. Ella era la primera que había solicitado dicho equipamiento nada más saber su destino y su misión. Pero el alto mando consideraba que era más imprescindible que la gente viera soldados con armas grandes que no verlos con armas pequeñas. Y poco impresionantes. Cuando había tratado de explicarles que ese armamento no servía en combate, se había encontrado con miradas de extrañeza. ¿Combate? ¿Quién había hablado de combate? Solo debían apoyar a las fuerzas de seguridad locales. No entrar en combate. No era necesario el cambio de equipo. Y ahí estaban sus soldados y ella. Con un equipamiento para misión que había degenerado hacia lo que sus superiores decían que no iba a pasar. Por supuesto, sus superiores no estaban ahí para comprobar las consecuencias de sus decisiones. Las bajas se habían incrementado en los últimos días casi exponencialmente. No podía creerse lo que estaba leyendo en los informes. Por lo que comenzó a revisar los más antiguos. Los números eran claros. Algo estaba pasando que había incrementado la agresividad de la gente. Y la mortalidad de los soldados. Se habían incluso visto forzados a disparar contra civiles. Pero lo que más lo extrañaba eran los informes adjuntos de los supervivientes. Parecía comenzar a existir una especie de locura colectiva. Hablaban de gente a la que no se le hacían nada los impactos de las balas. Actos de canibalismo y ataques salvajes cuerpo a cuerpo. Realmente no sabía si le parecía más una locura o algo espeluznante. Un alférez entró en la tienda para entregarle más informes. La capitana los tomó y los puso encima de la mesa con el resto. Miró la hora y decidió tomarse un descanso antes de seguir leyendo todo lo que él acababa de llegar. Cuando acabó de comer volvió a su tienda y tomó la última carpeta que le habían dejado. El informe de comunicaciones era poco claro. Todo eran especulaciones. Pero leyendo entre líneas se podía entender que había demasiados fallos en las comunicaciones para ser casuales. Tomó una serie de informes para llevarse con ella y se dirigió a la tienda de comunicaciones. La cara del teniente al verle entrar no era precisamente de alegría. —Capitana Grumpy, ¿qué puedo hacer por usted? La militar sonrió. —Su informe es un tanto flojo, vago, poco conciso. Me preocupa que no quiere entrar en el fondo de la cuestión. —Señora —el teniente dudó—. Permiso para hablar libremente. Su superior asintió. El teniente se acercó y habló casi en susurro. —He estado revisando los informes, los diarios de comunicaciones y solo hay una explicación posible. —Es un trabajo desde dentro. Estamos siendo saboteados por los nuestros. Hizo una pausa. —Y como comprenderá no puedo poner eso por escrito. Las consecuencias serían... La capitana Grumpy asintió. —Póngame con el sector 9. Dijo mientras revisaba uno de los informes que había tomado. Al cabo de unos minutos, el teniente le pasó un teléfono de campaña. —El responsable del sector 9, señora. —Soy la capitana Grumpy —dijo ésta tras coger el teléfono. —El informe de bajas ha aumentado dramáticamente. No tiene sentido. Los informes anteriores indicaban que las calles estaban tranquilas y que no había apenas disturbios. Sin embargo, estamos teniendo más bajas ahora que al principio de la misión. Hizo una pausa y siguió. —Los informes de los supervivientes y heridos mencionan el fenómeno de que las balas no parecen tener efecto en la gente, además de actos de canibalismo. —¿Y muertos resucitando? —preguntó leyendo el informe que tenía en la mano. —¿Qué es esto de muertos caminando de nuevo? ¿Es una especie de broma? La voz del otro lado de la comunicación parecía tensa. —No, señora —respondió. —Algunos de los soldados juran que es así. Gente que debería de estar muerta se vuelve a levantar. La capitana volvió a tomar el informe. —¿Qué dicen los psicólogos de estas observaciones? —Según ellos, los testimonios son reales. Los soldados creen en ellos. La mayoría se encuentran en estado de shock. Decían que las balas no les hacían nada. Que debían destrustarlos para conseguir que pararan. Si fuera uno o dos soldados, no lo habría mencionado. Pero, señora, los testimonios provienen de distintas unidades del sector. Entonces, de repente solo escuchó estática por el teléfono. Un soldado levantó la vista en su pantalla. —Teniente, hemos perdido las comunicaciones con el sector siete. Y también con el nueve. La capitana Grumpy miró al soldado. Y luego al teniente. —¿Cómo que hemos perdido las comunicaciones? —No podemos entrar en contacto con las unidades de esos sectores, señora —se explicó el soldado. La militar asintió con la cabeza. —¿Un problema técnico? —No, señora —continuó el soldado. Estábamos haciendo pruebas como nos ordenó para intentar que nadie manipulara nuestras comunicaciones y simplemente acaban de dejar de funcionar. —¿Otro tipo de comunicaciones? —preguntó la capitana. —Los teléfonos móviles han dejado de tener cobertura —informó el soldado. —No hay manera de comunicarnos con esos sectores. —De ningún tipo —la capitana Grumpy asintió. —Demasiada casualidad que sea justamente cuando estábamos hablando de muertos vivientes. En el centro de comunicaciones se había generado un pequeño caos debido a la caída de comunicaciones. Por más que lo intentara, no había manera de conectar con ciertos sectores, y la capitana Grumpy tenía que… eso solo fuera el principio. Y la capitana Grumpy temía que eso solo fuera el principio. —¿Qué hay de las líneas terrestres? Uno de los ingenieros pestañeó rápidamente. —Son independientes. Se tendrían que cortar individualmente por zonas, pero no tenemos conexión con los sectores mediante dichas líneas. —Simplemente llame a todos los teléfonos públicos de esos sectores y espere a que alguien responda —señaló la militar— e informe al resto de escritores que, en caso de parazar lo mismo, consigan un par de líneas terrestres y nos informen de sus números. Se dirigió hacia la salida de la tienda, pero antes se giró hacia los soldados de comunicaciones. —E informe a las tropas de que mantengan los ojos abiertos. —Puede que esto sea el preludio de algo peor. Nada más salir, se dirigió hacia el ayuntamiento. Sin perder tiempo, entró en el despacho del alcalde. Que levantó la cabeza al ver reentrar y se mostró sorprendida. La capitana Grumpy la ignoró y se dirigió hacia donde estaba el doctor Rodríguez, delante de una sección de ventanales del despacho, desde la que observaba lo que sucedía a su alrededor. El doctor vio dirigirse hacia él a la militar y mostró su sorpresa. Y más cuando ésta le tomó por los hombros. —Se ha acabado mi paciencia. Quiero saber quién demonios es usted y qué está pasando en esta maldita ciudad —dijo gravemente la militar. —¿Se puede saber qué está haciendo? —preguntó aún sorprendida al alcalde, que se había puesto en pie. —¡Deje a ese hombre inmediatamente! El científico no había dicho nada todavía, por lo que la capitana Grumpy le golpeó en el abdomen. El doctor se retorció del dolor. —Esto ha sido para demostrarle que no tengo tiempo para bromas. —El próximo aviso será con un arma. Quiero saber quién es usted en realidad. ¿Para quién trabaja? ¿Y qué están haciendo en la ciudad? El alcalde seguía gritando a la militar. —Quiero que deje a ese hombre inmediatamente. No sé dónde se ha pensado que está, pero no puedo actuar como si fuera un vaquero o entrar aquí por la fuerza y amenazar a mis ayudantes. La militar se giró durante unos segundos hacia la mujer que le estaba gritando. —Cállese de una maldita vez. Maldita anciana. —Ahora no tengo tiempo para sus tonterías. ¡Esto es algo serio! —Claro. —Que posiblemente usted ya lo sepa. El alcalde se quedó en silencio y desvió la mirada sin saber qué decir o hacer. La militar hizo el gesto de tomar su pistola. —El tiempo está corriendo, doctor. La mirada de la militar delataba que no parecía estar mintiendo, así que el científico levantó ambas manos en señal de rendición. —De acuerdo. De acuerdo. Se lo contaré todo. La capitana no le soltó. Podía ser una treta para ganar tiempo. —Comience a hablar. —¿Quién está detrás de los problemas de comunicación de mis tropas? —Nosotros. Dijo el doctor asustado. —Bueno, sus superiores. —Bueno, en realidad todos. —Sólo unos pocos, pero lo suficiente es para ayudarnos. —¿Por qué? —preguntó la militar sin desviar la mirada ni soltar al doctor en ningún momento. —Habíamos descubierto que por algún motivo desconocido a los muertos resucitaban, continuó el doctor. —No sabíamos por qué ni cómo, pero llegamos a la conclusión de que era algo muy peligroso, y también una oportunidad única. —Una oportunidad única. —Preguntó incrédula. —Por supuesto. —respondió exaltado el doctor. —¿Se imagina lo que podríamos conseguir si desentrañamos el secreto de lo que devuelva la vida a la gente? ¿La vida eterna? ¿La cura de todas las enfermedades? ¿Sería el descubrimiento de la nueva rueda de la humanidad? —¿Y qué tiene que ver eso con la ciudad? —preguntó la capitana. —Obviamente el resurgir de los muertos es un tema serio y peligroso. Continuó explicándose el doctor. —Por lo que necesitábamos números de control. Experimentar con la propagación del virus antes de que se extendiera sin control. —Debíamos obtener toda la información posible. El doctor hizo una pausa. —Por eso elegimos un par de ciudades que aislamos y dejamos que la naturaleza siguiera su curso. Necesitábamos saber cuál era el comportamiento del contagio. Cómo se extendía, cuánto tiempo de incubación necesitaba y... —Conejillos de indias. —Dijo incrédula la militar. —¡Han convertido a los ciudadanos en esta ciudad en conejillos de indias! —¿Cómo pudieron? —¿Qué son unas cuantas decenas de miles de personas comparadas con miles de millones? —preguntó algo ofendido al doctor. —Es el sacrificio de unos pocos por un bien mayor. Los datos que estábamos obteniendo eran de un valor incalculable hasta que intervino usted. —¡Hasta que intervino yo! La incredulidad de la capitana Grumpy iba creciendo sin parar. —Nosotros no le pedimos ayuda al ejército —le explicó el doctor. Pero por lo visto alguien lo hizo y pasó por encima de los canales habituales. Cuando nos enteramos ya era tarde, así que decidimos hacer que sus tareas fueran muy difíciles. Dificultarle en lo posible su labor, pero ha demostrado ser demasiado eficiente y lo ha hecho todo para nada porque todo se ha echado a perder. —Así que ahora es culpa mía —señaló la militar. —Están ustedes locos. Jugar con las vidas de la gente de esta manera. Tendría que matarlos aquí y ahora. —Hay algo que no entiendo —dijo el doctor ignorando el último comentario de Grumpy. —¿Cómo sabía que era un impostor? Quiero decir, sí, soy científico, pero... —¿Pero cómo sé que está en el ajo? Acabó la frase de la militar. —Nunca he conocido a ningún doctor de la Organización Mundial de la Salud que se quede encerrado en un despacho sin ver a sus pacientes ni intervenir en las investigaciones. Su comportamiento era sospechoso, así que pedí sus antecedentes. Y no había ningún doctor Rodríguez en la OMS, ni tenían conocimiento de ninguna pandemia en esta ciudad. Y por supuesto, tampoco habían mandado a nadie a investigarla. El doctor asintió. —El problema de las prisas. No pudimos preparar adecuadamente mi coartada. Pero si te sirve de algo, sí soy médico. Tengo título y todo y he salvado gente que... —Y a pesar de eso está aquí viendo morir gente. —Ayudando en ello —señaló la militar irritada. El médico permaneció unos segundos en silencio estudiando a la militar. —Supongo que le resulta complicado aceptar el concepto de no poder salvar a todo el mundo. Es una suerte que el mundo no esté poblado por más gente como tú. —O podríamos arruinar a sus malvados planes, ¿no? Respondió la capitana ante el comentario. —Pero nos hemos desviado del tema. —¿Cómo se acaba con esos condenados zombies? —Eso es sencillo —respondió el médico. —Un disparo en la cabeza. —Sí, lo sé. Parece tradicional. Casi anticlimático. —¿Pero es así de sencillo? —Bueno, es sencillo para ustedes los militares. Se destroza su cerebro y dejan de funcionar. Bien pensado. Por mucha leyenda que exista, estoy seguro de que también funcionaría con los hombres lobo y los vampiros si existieran. Debo decir que sería fascinante probar mi teoría y... —Está divagando, doctor —señaló la militar. —Pero si están usando esta ciudad como capo de prueba seguro que tiene algún modo de acabar con ellos en masa. —Bueno, los experimentos con llamas y altas temperaturas han sido un éxito —respondió el científico. —Aunque sinceramente no se los recomiendo. Esos bichos no son humanos, así que no reaccionan como ellos cuando les queman. No se retuercen de dolor. No se quedan parados en estado de shock. No siguen avanzando. No. Todo eso lo ignoran. Y las llamas tienden a asaltar a otros objetos. Y bueno, tiene un incendio y zombies en llamas. Un total descontrol. Si tuviéramos un arma de microondas seguramente funcionaría. Dicuaríamos su cerebro y... Debo mencionárselo a los chicos del laboratorio. La capitana se quedó unos segundos en silencio, sin poder dar crédito a lo que estaba escuchando. El discurso de lo que parecía un verdadero freak del laboratorio. Sin duda, era la persona ideal para el puesto que le habían concedido. ¿Cómo puedo acabar con ellos en masa? Volvió a repetir. Se refiere a armas químicas o algo por el estilo, ¿no? Dijo pensativo el doctor. Como el gas nervioso, el mostaza o alguno de esos logros tan significativos. Bueno, me temo que no tenemos ningún método. De asesinato de zombies en masa que esté a su mano. Pero han dicho que esta ciudad era un experimento. Insistió la capitana. Obviamente no iban a dejar que esta plaga se propagara. ¿O sí? No, por supuesto que no. Respondió el doctor. Aunque si le digo la verdad, no importa. Esta plaga, como usted la ha llamado, ya está arraigada. No hay nada que hacer. Aunque destruyamos a todos los zombies de esta ciudad en unos meses, otros como ellos habrían invadido el resto del planeta. Entonces, ¿de qué sirve su experimento? Preguntó la capitana Grumpy, perdiendo la paciencia y alzando la voz. Una tabla de tiempo. Respondió el científico. Necesitábamos saber cuánto tardarían en reproducirse, en tomar la ciudad, sus comportamientos y costumbres. Era vital esta información. Verá, nuestro objetivo no es salvar a la raza humana. Bueno, sí, pero no a todos. Esos miles de millones de personas que no valen nada. Queremos salvar a los que merezcan la pena. Gente que sabemos que ayudará a que la raza humana alcance su siguiente nivel de evolución. Mire, esto es como un suceso de nivel de extinción como pasó en los dinosaurios, solo que controlado. Míralo como una oportunidad. Solo sobrevivirán los más aptos. Y nosotros nos encargaremos de seleccionar a esos supervivientes. Además, necesitaremos montar puestos de vigilancia en las grandes ciudades para saber cuándo podremos volver a ellas y asegurar objetivos de vital importancia como centrares nucleares o eléctricas, fábricas. No queremos dejar que el mundo se acabe de verdad. Para eso ha servido este experimento. Y todo eso de salvar a miles de millones de personas, insistió la capitana. Bueno, tal vez exagere un poco. Y adornará las cifras. Esta es una oportunidad única de volver a empezar. ¿No lo ve? Tenemos el planeta superpoblado. Nuestros recursos naturales se agotan rápidamente. Ya no dan más de sí. Algo como esto nos da la oportunidad de abandonar un poco de equipaje. Devolver a unas cifras aceptables para el planeta. Para que este aguante durante un par de siglos más. Aprender de nuestros errores y no volver a repetirlos. Así que, a la larga sí, salvará miles de billones de vidas. Me gusta como suena. Creo que lo usaré para mi próximo informe y para la presentación del proyecto que... Está usted loco. Dijo algo aturdida la militar. Estamos hablando de vidas humanas. No pueden elegir quién vive y quién muere a dedo. Pero... Pero claro que sí podemos. Sonrió el doctor maliciosamente. Por favor, no sea tan inocente. Hay gente muy poderosa detrás de todo este proyecto. ¿En serio cree que no nos saldremos con la nuestra? Usted lo ha dicho. Hemos estado jugando con sus comunicaciones. ¿Cómo podríamos haberlo conseguido si no tuviéramos el poder para hacerlo? La capitana no sabía qué responder. Estaba algo aturdida ante lo que había descubierto. No podía creerlo. ¿Una conspiración mundial? ¿Qué demonios hacía ella ahí en medio? ¿Cómo podía parar algo así de grande? Es una lástima que su perfil psicológico no fuera el adecuado. Continuó hablando el doctor. Cuando supimos que había sido asignada a la defensa de la ciudad, la estudiamos. E intentamos averiguar si aceptaría la oferta de unirse a nosotros, pero nuestros psicólogos opinaron que no daba el perfil. Supongo que les gustaría saber que no se equivocaron. Es una lástima de verdad. Tienen potencial. Supongo que sería perder el tiempo a hacerle una oferta ahora, ¿verdad? La militar se quedó mirando fijamente al doctor. Su cerebro intentaba procesar las palabras que acababa de escuchar. No quiero sobre mi conciencia la muerte de miles de personas. O de millones. No podría vivir con ello. Bueno, si le sirve de consuelo no lo hará. Dijo sonriendo al doctor. Le recomiendo que guarde una bala siempre. Supongo que no querrá convertirse en uno de esos zombies y tener sobre su conciencia la muerte de nadie. El doctor no pudo evitar echarse a reír ante su comentario. Aunque la mirada de la militar parecía no estar de acuerdo sobre la gran cita del comentario. Tal vez tendría que traer un equipo de televisión y hacerles confesar delante de las cámaras todo lo que sabe. Avisar a la población cómo afectaría a eso, a sus planes. ¿Eh? Dígame. ¿En serio cree que se podrían salir con la suya si es que yo hago algo por el estilo? Amenazó la militar. La risa del doctor aumentó. Tras unos minutos intensos de risas trató de parar sin mucho éxito. Le costó otro par de minutos recuperar la compostura. Quitándose unas lágrimas que le caían de los ojos. Jejeje. Realmente es usted tan divertida como ilusa. Es una pena que no podamos contar con usted. ¿En serio? ¿No se da cuenta de que no ha habido noticias desde que usted llegó a esta ciudad? Nada de radio, ni de televisión, ni de periódicos tampoco. Ningún tipo de información. Pero ha sido por la plaga. Señaló la militar. Claro, claro. Dijo el doctor complacientemente. La plaga ha hecho que los telediarios dejaran de metirse antes de saberse algo. Que los periódicos nos informaran localmente del aumento de la violencia. Fue algo... Inevitable, pero... No informaron de las muertes extrañas, ¿o sí? Que las emisoras de radio, todas, estén en silencio desde hace tiempo. Que su ARPANET deje de dar servicio de ciertas páginas repentinamente. No estará sugiriendo que... Dijo la Capitana Crumpy. Tan incrédula. Ante la idea de que era incapaz de terminar la frase. Me temo que no estoy sugiriendo nada. Respondió el médico. Señaló un hecho. ¿Cree que nos habríamos arriesgado a llevar a cabo un experimento de este tipo sin tener el control de los medios? Sería una locura. Ya debería de saber que casi todos los medios están controlados por apenas unas cuantas fortunas familiares. Que obviamente están interesadas en formar parte del juego a perpetuidad. ¿Qué remedio? Así que me temo que por mucho que quiera sacar a la luz esta conspiración, no podrá. Nadie la va a escuchar. Nos encargaremos de eso. Todo el mundo creerá que estás loca. Algún síndrome de esos que tienen los militares tan habitualmente. Eso sí tiene suerte de sobrevivir. Pues me temo que tendrá que ver cómo tenemos éxito en nuestro proyecto. Si le meto una bala en la cabeza, no veré ese futuro tan brillante que pinta, doctor. Dijo amenazadoramente la capitana Grumpy. Pero no lo hará. No lo harás porque eres todo honor y culpabilidad. Tienes una conciencia demasiado grande, ¿verdad? Sonrió maliciosamente el médico. Y creo que tampoco nos abandonará nuestra suerte, ¿o sí? Supongo que hará todo lo que pueda para sacarnos de la ciudad sanos y salvos y poder destapar ante el mundo lo que estamos planeando. La militar gruñó entre dientes, sabiendo que aquel desgraciado tenía razón. Hacía tiempo que ella misma era consciente de que ese era, en el fondo, uno de sus puntos débiles. Ni ella misma sabía de dónde había sacado tanta moralidad estúpida. Están bajo arresto. Luego me ocuparé de ustedes. Si alguno sale de este edificio sin mi permiso, tengan por seguro de que lo siguiente que harán será recibir una bala en la cabeza. El doctor asintió mientras seguía sonriendo. Aquí estaremos esperándola, impacientes. La capitana Grumpy salió aceleradamente del despacho. La tentación de cometer una locura era demasiado grande. Pero acaso no era también una locura lo que acababan de explicarle. Zombies, control de medios, asesinatos en masa, experimentos con la población. Sin embargo, por desgracia, estaba la naturaleza humana ser así de mezquinos. Y también hipócritas. Mientras caminaba, se seguía preguntando cuánto de lo que le habían dicho el doctor era cierto. ¿Y cuánto de ello habría inventado? ¿En serio se arriesgaría el doctor a contarle todos sus planes sin ningún tipo de previsión a ello? ¿Así nada más? ¿O tendría otro as guardado en la manga? Cuando salió del edificio, se tapó la vista con la mano, haciendo si visera ante el sol que brillaba en lo alto del cielo. Impávido. Observando la locura humana. Indicó a varios soldados que se acercarán. Nadie entra ni sale de este edificio sin mi autorización. ¿Está claro? Tienen permiso para disparar si se resisten a seguir las órdenes. Los soldados ascindieron. Era una orden un poco extraña, pero todo en aquella misión lo era. La militar debía tomar una decisión, o varias en realidad. Indicó a un alferez que se acercara. Búsqueme al jefe de zapadores y dígale que se reúna conmigo en la tienda de comunicaciones. El alferez asintió para después dirigirse ella misma hacia la tienda. Nada más entrar, indicó al teniente al cargo que preparara los equipos para conectar con todos los sectores a la vez. —¿Hemos conseguido contactar con los sectores aislados? Preguntó la militar mientras daba las órdenes. El teniente asintió. Al cabo de unos minutos, el encargado de la unidad de zapadores se presentaba en la tienda tal y como lo había ordenado. La capitana Grumpy le indicó que la siguiera fuera de la tienda. —Quiero que convierta los edificios que hay a nuestro alrededor en escombros y que formen una barrera natural. El zapador no ocultó su sorpresa. —Disculpe, ¿quiere que derribe los edificios civiles y gubernamentales en medio de la ciudad? La capitana Grumpy asintió. —Sí, y lo necesito enseguida. Estoy pensando que los escombros formarán una especie de cadena montañosa pequeña, como una muralla que hará más difícil acceder a este lugar. El zapador, que no salía de su asombro, se rascó la cabeza mientras pasaba su mirada. De su superior a los edificios de nuevo. Y, una vez más, a su superior. —No sabría decirle. Cada demorición es un mundo en sí. No podría asegurarle esos resultados. Y además me está pidiendo que lo haga de forma urgente. Derribar un edificio no es una tontería. No es como se ve en las películas. Es un trabajo que lleva días, semanas. Hay que hacer estudios de toda clase, pero no solo me está pidiendo de urgencia, sino que lo haga en medio de la ciudad con el peligro para los civiles y nuestro personal que eso implica. Una carga mal colocada podría hacer que uno de los edificios se desviara y cayera sobre otros edificios o sobre la plaza. No creo que se pueda hacer como usted quiere, señora. La Capitana Grumpy torció el gesto. —Me parece que no lo entiende. No es una sugerencia. Es una orden. —Quiero esos edificios derribados y que formen una barrera natural alrededor nuestra. El zapador suspiró. —Bueno, y yo quiero la paz del mundo. Dijo por lo bajo, para luego con un tono de voz más normal responder. —Me parece que usted no me entiende. Me niego a cumplir esa orden porque sería perjudicial para mi equipo, para usted y el resto de la compañía, para los civiles. Las explosiones son algo muy peligroso. Repito que no es como en las películas, que se coloca un par de cargas a lo loco y se hacen estallar. Se necesita estudiar el edificio, su estructura, el terreno circundante, el terreno en el que se encuentra, los materiales de construcción, tuberías de gas, agua, electricidad. Hay demasiadas variables. Todas estas a tener en cuenta. La meditar parecía estar perdiendo la paciencia. —Pues haga todo eso lo más deprisa que pueda. Recurra tanto personal como necesite. —Pero quiero esos edificios derribados o una alternativa válida. —Bueno, ¿y puedo preguntar cuál es el motivo de tanta urgencia? —preguntó el zapador. —Sí —respondió secamente la capitana Grumpy. Ambos se quedaron mirándose fijamente sin decir nada durante unos segundos. Fue el zapador quien rompió el silencio. —Y bien, ¿cuál es el motivo para tanta urgencia? —Acompáñeme —respondió la militar señalando la tienda de comunicaciones. —Bueno, ¿qué necesita para que se cumplan mis órdenes lo más rápido posible? —Para empezar, mucho personal —respondió el zapador mientras se encaminaba hacia la tienda. —Asegurarnos de que el edificio está vacío, que no contiene materiales peligrosos, rezar para que los aislamientos no sean contaminantes y quitar todos los cristales de las ventanas, asegurarnos que está cortada el agua, la electricidad y el gas en toda la zona. —Eso como mínimo —la capitana sintió. —Lo de los cristales no será problema. Crearemos un cordón de seguridad alrededor de los edificios y los romperemos uno por uno a disparo limpio si es necesario. Contactaré con los responsables civiles para el gas. Del resto se ocupará el capellán con sus rezos. Ambos entraron en la tienda donde el teniente le estaba esperando. —Las comunicaciones están preparadas, capitana. Todos los sectores están esperando. —De acuerdo —respondió la militar mientras se sentaba delante de un micrófono. Tomó aliento y empezó a hablar. —A todos los sectores. Les habla la capitana Crumpy, al cargo de esta operación. Seguramente todos habrán oído rumores o experimentado de primera mano lo que les voy a revelar. Pero quisiera ser lo oficial. El enemigo con el que nos enfrentamos no son civiles drogados, ni enfermos, ni paranoicos, sino muertos vivientes. —La gente de la tienda se quedó mirando con asombro a su superior. Al igual que el zapador que le había acompañado, la militar siguió hablando. —Sé que para algunos sonará una locura. Pero me temo que nos hemos metido en medio de una batalla en la que no nos quieren. Aunque eso no evitará que nos interpongamos. A partir de ahora está autorizado a disparar a matar contra todo aquel que se identifique como una de esas cosas. Zombie. —O no de señales de inteligencia, pero sí de vida. La capitana Crumpy continuó con su discurso. —No se lleven a engaño. Sé que será difícil de asimilar el matar civiles desarmados. Pero quiero que tengan en cuenta, tanto ustedes como sus subordinados a través suya, que esos civiles ya no son seres vivos. Estamos hablando de muertos vivientes, gente muerta. Por lo que ha perdido su condición de civiles. Errores de la naturaleza a los que les harán un favor acabando con ellos. Si por alguno no está al día de las leyendas, les comunico que el único modo efectivo de acabar con el enemigo es de un disparo a la cabeza y destrozando el cerebro. Quiero que dejen claro a sus subordinados que eso no implica disparar indiscriminadamente. Quiero que tampoco impliquen que esperen a que estén encima para tomar una decisión. Hizo una pausa para que sus palabras fueran calando en sus subordinados, tanto a su alrededor como al otro lado del hilo. Sé que ninguno de ustedes firmó para trabajar en esta película de horror. Pero quiero que recuerden que hay civiles cuya única defensa somos nosotros. Por tanto, ordeno la evacuación de la ciudad. Quiero que se vayan por las calles y comiencen a evacuar a la gente y los protejan del enemigo. Recuerden que no estamos hablando de enfrentarnos a mujeres, niños o ancianos, sino a monstruos que no dudarán en acabar con ustedes si les ponen las manos encima. Según los informes su inteligencia es limitada, por lo que no son capaces de hablar, comunicarse, ni entre ellos ni con nosotros. Además, no parecen tener recuerdos de usar utensilios de ningún tipo, por lo que será poco probable verlos con un cuchillo o un arma encima usándola. Hizo otra pausa. Lo prioritario ahora es proteger a los vivos. No cazar a los muertos. No los provoquen si no es necesario. No se enfrenten a ellos ni llamen su atención. Hay que evacuar a los vivos. La excusa será un escape de gas o una nube tóxica que se aproxima a la ciudad. No den demás datos. Sean vagos. Y no, repito, no informen a los civiles de que el peligro del que le estamos alejando son zombies. No queremos que corra la histeria entre ellos y comiencen a matarse. Los civiles serán evacuados a poblaciones adyacentes. Siguió hablando la capitana sin saber si eso último serviría de algo. Si tienen alguna duda pónganse en contacto con el centro de mando. Tengan además en cuenta que al parecer nuestras comunicaciones militares pueden estar comprometidas, por lo que las órdenes que no vengan directamente de mí tendrán que ser consultadas con este centro de mando. Nada más. Si tienen alguna duda ahora, es el momento de expresarla. Si no es así, procedan a ejecutar mis órdenes. La capitana Grumpy esperó unos segundos. No escuchó a nadie hablar al otro lado de la línea. Se giró buscando al zapador. ¿Entiende ahora la urgencia? ¿Tendré mis demoliciones? El zapador asintió seriamente y salió de la tienda sin creerse todavía lo que acababa de escuchar. Ella se sentó pensantivamente en una silla, apartada de los soldados que estaban coordinando las evacuaciones. Todavía no se creía lo que acababa de decir, y casi no entendía cómo sus hombres le habían creído. Sabía que algunos mandos habrían sufrido en sus carnes a este nuevo enemigo, por lo que ellos no necesitaban muchas explicaciones. ¿Pero y el resto? ¿Buenos soldados o simplemente seguían órdenes? Y al fin y al cabo, evacuar a la gente no parecía demasiado peligroso, y no tenían por qué dudar de esa orden. Sí de los motivos, pero prefería eso a las alternativas. Que la tomaran por una loca. Siempre que salvara a la mayor número de gente, no le importaría. Desde donde estaba sentada podía escuchar los murmullos del personal del centro de la tienda. La mayoría se centraba sobre los temas de la existencia de los zombies, y acababan señalando que los informes que habían estado escuchando diariamente en sus puestos cada vez eran más extraños. Respiró hondo. Se tomó unos segundos para tranquilizarse y descansar. Poner sus ideas en orden, y continuar con su tarea. Se acercó a uno de los operadores de radio. Comunique al mando central que necesitaremos apoyo y transporte aéreo para tropas, civiles y prisioneros. Tomó un vaso y lo llenó de agua mientras se veía el operador cumplir sus órdenes. Enseguida, notó que algo iba mal. El operador parecía estar molesto con lo que estaba diciendo. La militar se acercó para ver qué pasaba. El hombre se giró con cierta cara de asombro para informar a su superior. El mando informa de que el permiso para transporte aéreo está denegado, porque la zona ha sido declarada de exclusión aérea. —¿Desde cuándo? —preguntó ella, que tampoco salía de su asombro. —No han querido decirme —dijo el operador, casi pidiendo perdón con la mirada. La capitana Grumpy estuvo a punto de ponerse a tirar cosas, pero la llegada de otro soldado le interrumpió. —Señora, hemos detectado una comunicación procedente del ayuntamiento del exterior. —Creía que habíamos cortado todas las comunicaciones con el exterior desde el edificio —dijo la militar. Los problemas se le acumulaban. —Era una comunicación codificada, posiblemente desde un teléfono vía satélite, tal vez —informó el soldado. —Imposible de interceptar, y tampoco sabemos qué contenía. —Por el amor de Dios —dijo la capitana mientras salía de la tienda hacia el ayuntamiento, que se encontraba patrullando por varios policías militares. —Esto se acaba aquí y ahora. Abrió las puertas del despacho de par en par, y entró aceleradamente, explorando con la mirada la habitación. No parecía quedar nadie. Miró hacia la mesa del alcalde, y ahí estaba el buen doctor, sentado tranquilamente con los dos pies sobre la mesa. Reclinado como si estuviera descansando después de un largo día de trabajo. —¿Dónde está la alcaldesa del demonio y su séquito? —preguntó la militar dándose en dos golpes con las palmas de las manos en la mesa. El doctor miró con cierta lentitud alrededor de la habitación. —Bueno, definitivamente no están aquí —respondió esbozando una sonrisa. —Habrá ido a ocultarse a su madriguera. La militar sacó su arma de mano y apuntó con ella al doctor. —¡Se acabaron los juegos! ¡Basta! El doctor quitó los pies de encima de la mesa y puso en alto los brazos, en señal de rendimiento. —Vaya, qué poco sentido del humor, ¿eh? —¿Qué es lo que quieres saber? —¡La llamada que se ha realizado! —señaló la capitana. —¿Cuál era su motivo? —Es una buena pregunta —le señaló el doctor. —Así que supongo que le tengo que responder con toda sinceridad, ¿verdad? El alcalde tenía sus ojos puestos en el doctor. Su mirada fría para decirlo... Era puesta a prueba. Pero aún así, decidió dejar claro su malestar. —¿No cree que se ha pasado contándole todos nuestros planes? El doctor sonrió y se acercó a la mesa. —Por favor, téngame fe, ¿quiere? —Usted tiene que convencer a las masas. Mi especialidad son los individuos. Y le aseguro que esa pobre mujer en estos momentos estará devanando la cabeza pensando en cuánto de lo que le he contado es verdad. Y cuánto es mentira. Seguramente con las masas no funcione, pero le aseguro que cara a cara con otra persona decir la verdad es la mejor mentira. La naturaleza humana es así. No quiere comprender que alguien pueda decir la verdad libremente sin que nadie lo fuerce. Y aún forzando la verdad, siempre tendrá la duda de si todo es cierto o se trata de un embustero total. —Juegos psicológicos —dijo a modo de desen la mujer sentada detrás de la mesa. —Espero que no lo emplee conmigo. Le aseguro que yo no seré tan blanda como esa militar. —¿Y por qué iba a tener la necesidad de hacerlo? —preguntó el doctor con cierto tono cómico. —Somos aliados, ¿no? —Estamos en el mismo bote. —Ya sabe, camaradas. —Porque está en su naturaleza —respondió el alcalde, en tono disgustado. —Le dijo la araña al escorpión —sonrió el doctor. —Miren, ¿qué más da? —Da igual lo que le diga a esa mujer. Está muerta y todavía no lo sabe. —¿A quién se lo va a contar? —Controlamos las comunicaciones. Está encerrada en esta ciudad y aunque la evacúe, que supongo que es lo que hará, ¿quién le va a creer? ¿Qué pruebas tiene que aportar? ¿Muertos que se levantan de las tumbas? ¿Cuentos para niños? Además, quien le tuviera que hacer caso están en esto con nosotros. Tenemos gente en todos los estados. Políticos, judiciales, militares. ¿Vio la cara que puso cuando le dijimos que la prensa libre no lo era tanto? Fue como decirle a un niño que no existía Santa Claus. O uno de esos personajes de leyenda. En el fondo, la verdad es que me daba lástima. —Debería de tener cuidado con ella —le avisó la mujer. —La masa es predecible. El ser humano no lo es. Eso debería de saberlo. —¿Qué, acaso ahora tiene lástima de ella? —se burló el doctor. —Tengo una conciencia —respondió a la defensiva el político. —Otra cosa es que me deje guiar siempre por ella. —Creo en lo que estamos haciendo. En la necesidad de estas medidas drásticas para un bien superior. —Bueno, entonces dejémonos de cháchara, ¿quiere? —dijo el doctor abriendo un cajón. —Es hora de acabar con esta tontería y con el experimento, entonces. Tomó un teléfono de dentro y desplegó la antena. Luego marcó una serie de números. El teléfono vía satélite cobró vida. El doctor comenzó a hablar. —Necesito el protocolo infierno adelantado ahora. Luego uno fue una pausa. —Claro que por supuesto que estoy seguro. La misión está comprometida. Es urgente que acabemos con el experimento lo antes posible. —¿Cuánto tardarán en tener listo el material para arrasar la ciudad? El doctor sonrió ante la respuesta. Luego colgó y se giró hacia su compañera de fechorías. —Bien, está hecho. En ocho horas esta ciudad comenzará a arder hasta sus cimientos. La alcaldesa se mostró muy enfadada cuando le contó lo que sabía. Continuaba contando al doctor en particular relato. Y amenazó con matarme. Después estuvimos discutiendo sobre lo siguiente que deberíamos de hacer. —Pero no parece escucharme. Parece que le he tocado la moral, capitana. La capitana Grumpy escuchaba con atención el relato del doctor. ¿Cuánto de eso era verdad? ¿Cuánto era mentira? No había manera de saber si al puñetero doctor se lo estaba inventando todo. —Así que tomó un teléfono vía satélite que tenía en uno de los cajones y ordenó acabar con el experimento. Seguía diciendo el doctor. —¿Cómo? Preguntó la militar recordando que la vez anterior no había tenido una respuesta a su pregunta. —Va a arrasar la ciudad. Respondió entre apenado y atemorizado al doctor. Llamó a sus contactos y les indicó que era imperativo. Parecía histeria. —Creo que usted le ha hecho perder la paciencia. —¿Pero cómo lo hará? Insistió la capitana Grumpy. —Bueno, no lo sé exactamente. Dijo vagamente al doctor. —Creo que tiene algo que ver con plasma termita o... fósforo blanco. —Es usted la militar. Yo no tengo mucha idea de esas cosas. Pero creo que la idea es cargarlo con misiles y lanzarlo sobre la ciudad para que las llamas lo devoren todo. Los ojos de la militar se abrieron como platos. —¿Termita? ¿Fósforo blanco? —Bueno, supongo. Respondió el doctor. —Si para usted quiere decir algo... —Explosivos que arden a tales temperaturas que hacen que pueda derretirse el metal. Dijo la militar sombría. —El Willy Peter hace arder lo que toca. Tela, combustible y munición. Mientras que la termita... —Bueno, el agua no puede con ella. De hecho, si la toca provoca una explosión que hace que se expanda más todavía. Ya se usaban en la Segunda Guerra Mundial para incendiar ciudades. —Pero lo que está diciendo... —Haría desaparecer la ciudad y todo lo que esté en ella. Acabó la frase del doctor. —Tengo que reconocer que es un buen método de control de población zombie. —¿Y dónde se ha metido el alcalde? —preguntó la militar, mirando a su alrededor. —Seguramente le pueda convencer para que revoque la orden. —Está escondida en su búnker. —respondió el doctor casi con una sonrisa. Antes de que nada pudiera preguntarle, él siguió hablando. —Sí, supongo que estará preguntándose... ¿Qué hacer en un búnker en la alcaldía? —Bueno, resulta que cuando la Segunda Guerra Mundial la ciudad sufrió bombardeos y el edificio original fue destruido, se usaron los cimientos para crear un refugio antiaéreo. Luego vino la Guerra Fría y se aprovechó el refugio para construir un búnker y encima de él, el nuevo ayuntamiento. Con los años se ha ido modernizando y ahora es algo así como una habitación del pánico. Aislada de todo, con su propia energía, sus reservas de aire, agua y comida. Bueno, ya se lo puede imaginar. Así que me temo que no podrá obligarla a nada, a no ser que morirse de aburrimientos de una opción. —¿Cuánto llevarán a cabo este ataque aéreo? —preguntó rápidamente la Capitana Grumpy mirando su reloj. —Parece que tenían ciertos problemas para prepararlo todo —respondió vagamente el doctor. Creo que dijeron que necesitaban cierto tiempo para preparar el avión, su carga y los permisos de vuelo para encubrir la acción. Tal vez entre 12 y 24 horas, si no escuché mal. Durante las siguientes horas, la Capitana Grumpy se dedicó a ir y venir de su tienda a la tienda de comunicaciones, pensando que con su presencia la evacuación sería más rápida. Pero no fue así. Se había acelerado. Pero las cifras no encajaban. ¿Qué debía hacer? ¿Salvar a sus soldados a costa de la muerte de civiles inocentes? ¿Sacrificarlos? La ira se sentía por la posición en la que se le había colocado. Y esta aumentaba cada hora. Y no conseguía tener una respuesta preparada. ¿Quién era ella para decidir quién vivía y quién moría? ¿Quién era más importante? ¿Un soldado o un civil? Por un lado, si al final había una guerra contra los zombies, todos los soldados serían necesarios en su totalidad. Pero ¿y si entre los civiles que abandonaba se encontraba aquel que podría descubrir un método para matar a los zombies? Miró en su reloj. Quedaban unas tres horas y media para el límite que ella había marcado basada en su conversación. Entró una vez más en la tienda. Los soldados ya acostumbrados a sus idas y venidas no le hicieron caso y continuaron en su trabajo, tratando de coordinar el desplazamiento de miles de personas. Cuando se acercó al teniente para solicitarle el último informe de la situación, se empezaron a escuchar disparos cercanos. Todos levantaron las cabezas al escuchar los tiros. La capitana Grumpy esperó una respuesta mientras miraba al teniente. ¿Qué alguien informe? Ordenó este. Uno de los operadores apretó un botón y se empezó a escuchar por los altavoces la conversación con una de las unidades. Hay zombies en el edificio. Repito, hay zombies en el edificio. Nos están atacando. ¿Dónde está la unidad? Preguntó la capitana acercándose al operador de radio. En uno de los edificios que debían de ser demolidos. Respondió rápidamente el soldado. Que evacúen el edificio. Ordenó la capitana. Manden una unidad adicional para cubrirse la retirada. Y preparen también unidades para el resto de edificios. Están atacando a uno de los zapadores. Se continuó escuchando por los altavoces. Dios mío, tienen uno de los detonadores en la mano. Unos segundos después, se escuchó una explosión y una fuerte ráfaga de viento hizo temblar la tienda. La capitana se dirigió a la salida dando órdenes. Que el resto de unidades abandonen los edificios. Ordenen la evacuación. Nos vamos. Que alguien vaya a buscar al doctor. Salió de la tienda y dirigió su mirada al origen de la explosión. Una nube de polvo impedía ver el estado del edificio. Y comenzaba a acercarse a su posición. El doctor había observado con atención al policía militar que le habían puesto de escolta durante las siguientes horas. Al principio había tratado de entablar conversación con él, pero el militar le había ordenado que se callara y dejara de molestar. Militares. Tercos y estúpidos como ellos solos. Menos mal que no todos eran como aquellos, con los que le había tocado lidiar. Claro que si lo pensaba era natural. Cuanto más ambicioso, menos conciencia tenías. Era la ley de la vida. Solo los fuertes sobrevivían y escalaban en la pirámide social. Se paseó varias veces por el despacho de la alcaldesa, mirando de vez en cuando por los ventanales. Observó a los militares que se movían como hormigas bajo las órdenes de la reina. El militar que le custodiaba le seguía con la mirada continuamente. Sonrió para sus adentros. Debía dejar que al militar le invadiera una falsa sensación de seguridad, que no tenía nada que temer al pobre doctor. Así, podría ser que se confiara. Esperar su oportunidad. Miró su reloj. Se acercaba la hora que le habían dado para que cumplieran el plazo y comenzara a llover fuego sobre la ciudad. Un fuego que purgaría parte de los pecados del grupo para el que trabajaba. Estudió su reflejo tratando de buscar una señal de arrepentimiento o duda. Pero no la encontró. Creía en su causa. No solo con el dinero que obtendría en el futuro, ni la buena vida que le esperaba. Sabía que podrían controlar al alza lo que pudiera arrojarles los zombies. Solo se requería tiempo, paciencia y material. Y todo eso se lo habían prometido. Él y su equipo llevaban tiempo estudiando a los zombies. Sus métodos de reproducción y de exterminio. El comportamiento y la interacción entre los miembros de su misma especie. Solo había que encontrar el componente químico adecuado para neutralizar lo que fuera que les daba vida a los muertos. Una fuerte explosión le sacó de sus pensamientos. Un edificio se estaba derrumbando casi enfrente de ellos. ¿Todavía tenía esperanza de parar a los zombies? Aunque tenía que reconocer que la idea de usar los escombros de los edificios como barrera contra los mismos era interesante. Mientras observaba la nube de polvo cubrir casi toda la plaza sintió que algo no iba bien. Veía a soldados correr hacia el edificio derrumbado con armas en mano. Y no solo hacia ese edificio. También hacia el resto. Podría ser. Volvió a sonreír. Parecía que los zombies habían estropeado los planes de la capitana después de todo. Esas criaturas tenían un instinto de naturaleza increíble. ¿Era posible que hubieran intuido el peligro? ¿O sería una más de sus tantas casualidades? Vio al soldado que estaba recibiendo órdenes. Parecía que había llegado la hora. Deber acompañarme, doctor. Dijo mientras ponía una de las manos en la cadera a la altura de la empuñadura de su arma de fuego. ¿Le importa si voy al baño antes? Parece que me espera un largo viaje antes que pueda aliviar estas ganas de hacer. El soldado sintió con gesto disgustado. El doctor se dirigió al baño. Había llegado la hora de despedirse de la capitana Grumpy para siempre. Tomó una toalla y la plegó cuidadosamente. Luego se acercó al cristal que había sobre el lavabo y la apoyó contra él. Golpeó fuertemente con el codo sobre la toalla y vio cómo el cristal se rompía sin hacer ruido ni caerse. Con cuidado retiró el paño y estudió los trozos de cristal. Tomó uno de los que le pareció más adecuado. Lo envolvió parcialmente usando la toalla a modo de empuñadura y se acercó a la puerta. A continuación golpeó el marco del espejo haciendo que la cristalería cayera al suelo y provocando un gran ruido. En unos segundos el soldado estaba corriendo en el baño y se encontraba con un trozo de vidrio clavado en su estómago. Cortesía del doctor que la había pillado por sorpresa. Este, sin perder tiempo, sacó rápidamente el cristal y mientras el soldado se echaba las manos al estómago le rebanó el cuello de lado a lado. En unos segundos el soldado se encontraba muerto en el suelo rodeado de un charco de sangre. El doctor contempló la imagen. Bueno, velo por el lado amable. Te he librado de una muerte lenta y dolorosa. Salió rápidamente del despacho y se acercó a uno de los garrones que había en la antesala. Dentro se encontraba el teléfono vía satélite que había escondido antes. Sabía que los militares lo buscarían en la habitación y apostó a que no pensarían en hacerlo fuera del despacho. Afortunadamente para él, acertó. Mientras bajaba unas escaleras laterales activó el teléfono. ¿Cuál es el estado del protocolo infierno? Una voz al otro lado del aparato le respondió. Se ha retrasado debido al tiempo. Está nublado por la zona y no podemos ver con exactitud el objetivo. Vamos, no estamos hablando de un ataque quirúrgico. Se quejó el doctor amargamente. Calculen mediante el GPS y lancen tres o tal vez cuatro de esas cosas. Da igual que se equivoquen por un par de kilómetros de más. Pasaré la orden. Bien, de acuerdo. Respondió el doctor dándose por satisfecho. Necesitaré extracción en el punto de encuentro Omega. Bien, le estaremos esperando. El doctor apagó el teléfono y recordó mentalmente su ruta de escape. Bajó hasta el sótano del ayuntamiento y pasó frente a la puerta del búnker donde estaba la alcaldesa. Sonrió. Lo que el arpí ignoraba era que seguramente ella no sobreviviría y si lo hacía no podría salir nunca de su refugio. Al contrario que los refugios nucleares militares, el de la alcaldesa no estaba preparado para lo que se iba a lanzar sobre la ciudad. Pensó en lo irónico de la situación. Ahí estaba la alcaldesa que había vendido a toda su ciudad sin pestañear, creyéndose a salvo. Obviamente él podría hacer o haber dicho algo, pero de alguna manera no quería hacerlo. No quería que sobreviviera. No se lo merecía. No había sacrificado nada para conseguirlo. Además, no era justo que alguien como ella sin ningún valor moral sobreviviera y que alguien que podría haber sido tan útil como la capitana Crumpy tuviera que morir. Sabía que su pensamiento era retórica pura, dado que él tampoco era un santo. Sí, había sacrificado cosas por la causa, había arriesgado su vida, que tenía un valor muy superior al de la alcaldesa. Através un par de puertas más y se encontró delante de un subjetivo, una puerta de metal que le llevaba al sistema de alcantarillado desde el que podría salir de la ciudad sin problemas y sin encontrarse con zombies. Al fin y al cabo, ¿qué se les había perdido a ellos en las cloacas? La capitana Crumpy tuvo que volver a entrar en la tienda rápidamente para evitar verse secada por la nube de polvo. Durante los siguientes minutos, las paredes de la tienda temblaron ante el acoso del polvo, que parecía querer ocupar el espacio. El teniente encargado de las comunicaciones se acercó a ella. En cuanto la nube de polvo se asiente, los soldados empezarán las tareas de desescombro, aunque según el jefe de ingenieros, no se prevé encontrar a nadie con vida. La militar asintió. ¡Que evacúen el resto de edificios! ¡Nos vamos de este maldito lugar! El teniente no le confesó que ya había dado la orden. Él tampoco se sentía del todo bien. La mayor parte de la gente que conocía de la unidad se encontraba en la tienda, pero no quería pensar en lo que pasaría de perder a alguien bajo su mando. Finalmente, las paredes de la tienda dejaron de temblar. Uno de los soldados sacó la cabeza tentativamente para comprobar cómo estaba fuera. La nube de polvo ya casi ha desaparecido, anunció. La capitana Crumpy se apresuró a salir de la tienda y se acercó al edificio que se había derrumbado. Ya había un grupo numeroso de soldados sobre los escombros, retirándolos poco a poco con la esperanza de escuchar alguna petición de auxilio. Pasaron los minutos sin que se oyera sin que se oyera ningún grito de ayuda. La capitana Crumpy los dio por perdidos, pero no ordenó a sus hombres que abandonaran la tarea, no hasta que tuvieran que irse de ese maldito lugar. Policía militar se acercó corriendo a la oficial. El doctor ha desaparecido. Hemos encontrado el cadáver del soldado que le vigilaba. Le cortó el cuello. El disgusto de la capitana era evidente, con tan solo poder mirarla. Indicó al soldado que podía retirarse mientras en su cabeza bullía una culpa inmensa por no haber sucumbido a la tentación y haberle metido una bala entre ceja y ceja al maldito científico. Y ahora tenía a otro muerto sobre sus espaldas por su exceso de escrúpulos. Comenzaron a escucharse disparos en las calles aledañas. La capitana Crumpy contactó por radio con el centro de comunicaciones. ¿Qué está pasando? Al parecer los explosivos han llamado la atención de la zona. Especialmente a los zombies y están saliendo de los edificios cercanos. Se aproximan hacia aquí. Se acababa el tiempo. Miró a los soldados que habían cesado las tareas de desescombro. La capitana Crumpy los miró con destreza. Déjenlo. Nos retiramos. Tomen las armas. Regresaremos más adelante por nuestros compañeros caídos. Sabía que si lo que el doctor había dicho era cierto, lo que acababa de decir era una mentira. Pero no quería más muertes inútiles sobre su conciencia. Que las unidades preparen un corredor de salida a través del sector 2. ¡Deprisa! Miró al cielo buscando una señal de que todo iba a acabar bien. Las nubes se habían retirado y el sol le cegó durante unos instantes los ojos que apenas podía abrir por el polvo. Tan buen tiempo arriba y tanta muerte abajo. El ruido de los disparos se iba acercando a la plaza del ayuntamiento. Las comunicaciones con las unidades que estaban combatiendo a los zombies se iban cortando demasiado rápidamente. La capitana Crumpy había ordenado la retirada de las tropas del sector hacia la plaza del ayuntamiento. La unidad de comunicaciones ya había partido y los camiones con los soldados comenzaban a marcharse por una de las calles. La capitana estaba de pie casi en medio de la plaza mientras veía al resto de unidades del sector aparecer de entre los edificios corriendo y mirando hacia atrás continuamente. Había juntado varios grupos de soldados para cubrir la retirada de los demás. La mayoría iban equipados con armamento pesado y se habían movido las ametralladoras pesadas a posiciones más cercanas para poder cubrir mejor la retirada. Los primeros zombies comenzaron a aparecer por la cima de los escombros del edificio derrumbado. No duraron mucho. A la capitana Crumpy se le ocurrió al verlos que hasta aquel momento no había tenido contacto con el enemigo. No los había visto hasta que habían aparecido encima de los escombros. No pudo tener una primera impresión de los mismos dada la rapidez de los soldados en acabar con ellos. Durante la siguiente hora los zombies fueron apareciendo en grupos pequeños de tres o cuatro. El problema era que cada vez que acababan con un grupo enseguida aparecía otro y luego otro y otro. A medida que disparaban y los zombies caían otros aparecían de detrás de los escombros para seguir avanzando. Debido al número de enemigos y la frecuencia con la que iban apareciendo la militar pudo estudiarlos mejor. Eran lentos torpes y se lanzaban frontalmente contra ellos. No eran un peligro real. Si trataban con uno o dos y no se tenía en cuenta que anteriormente habían sido mujeres niños o ancianos todo podría haber salido bien pero estaban tratando con un número creciente de los mismos y los disparos tenían que ser certeros y por mucho entrenamiento que tuviera un soldado disparar a gente desarmada provocaba un momento de duda que podía ser aprovechado por los zombies para acabar con su enemigo y eso por no hablar del cansancio los nervios y el estrés de la situación. Mientras que los soldados comenzaban a sentir los efectos de la fatiga y a errar disparos con mayor frecuencia aquellos seres parecían carentes de sentimientos no parecían caer desmoralizados y seguían llegando inasequibles al destino avanzando poco a poco sin importar las bajas. De las calles laterales comenzaron a aparecer los últimos soldados o eso se deducía de los gritos de los mismos. Las unidades de la plaza iban disparando con cuidado de no herir a sus compañeros que estaban en retirada pero siempre con esa duda del que disparaba porque no tenía más remedio y cuenta con ese segundo para racionar sus acciones. Durante la siguiente hora el número de zombies fue aumentando así como su frecuencia y comenzaban a aparecer también por las calles laterales y la situación parecía tornarse en un nuevo Little Big Horn. La Capitana Grumpy veía irse a los camiones con los soldados que observaban como cada vez más quedaban menos compañeros para cubrirse la retirada. Leía en sus ojos una mirada de alivio al saber que no serían ellos los que se quedaran. La Capitana Grumpy ordenó a varios soldados que cambiaran sus posiciones y usaran las ametralladoras de los jeeps que daban en la plaza para evacuar el último grupo. Nada más llegar comenzaron a dispararse sin apuntar tratando de formar una barrera de balas que los zombies no pudieran atravesar. Saturar la zona de manera que el calibre de las armas sustituyera la puntería. El espectáculo que se formó a partir del momento en el que comenzaron a disparar era dantesco y algunos soldados no pudieron evitar al ver cómo los cuerpos humanos de los no muertos eran desmembrados sin misericordia y la plaza se llenaba de miembros amputados cadáveres destrozados y otros que se arrastraban por los suelos a pesar de la falta de piernas brazos o partes del torso. La propia Capitana Grumpy tuvo que cerrar unos segundos los ojos para calmarse mentalmente. Aquello no era una batalla era una carnicería en toda regla y lo peor era que no tenía aspecto de terminar nunca. Parecía que los zombies habían acordado ir todos a la plaza por ellos. Las últimas ráfagas hicieron que por un momento no quedara ningún zombie en pie en la plaza y pudieran tomarse un breve respiro. Seguían habiendo algunos no muertos que se arrastraban inmisericordemente por el suelo o que al menos miserablemente lo intentaban. En busca de los vivos que quedaban en la plaza sin mucho éxito los soldados veían al patético espectáculo pero no se atrevían a disparar y acabar con el sufrimiento tal vez de esas criaturas. Fue en ese momento de tranquilidad que a la capitana Grumpy le vino a la cabeza una terrorífica teoría. ¿Y si el doctor no estuviera en la ciudad para acabar con los zombies? ¿Y si fuera todo lo contrario? ¿Y si la misión del doctor y su organización era formar un ejército de zombies? Eran lo más parecido a carne de cañón que nadie podía encontrar sobre la faz de la tierra. Sin miedo sin misericordia sin dudas. Eran como una plaga bíblica. No ganaban por su inteligencia ganaban por su número. ¿Podría estar siendo este el experimento del doctor? ¿Los estaría controlando en este preciso momento para que los atacaran y así no dejarles salir de la ciudad vivos? No había manera de saberlo, pero aquel momento de dudas se acabó cuando una nueva oleada de zombies comenzó a rodearles. Salían de todas partes y los soldados y los soldados miraban continuamente a su superior esperando la siguiente orden. Orden que querían que fuera a retirarse. Ella también quería irse cuanto antes de ahí, pero debía ganar tiempo para que el resto de sectores y el último convoy de la plaza tuvieran tiempo de evacuar. Mientras los zombies se centraran en ellos, no estarían atacando a los evacuados. Pero ¿cuánto tiempo más podrían resistir? El cansancio en la tropa se notaba cada vez más, no solo en la puntería dado que cada vez parecían necesitar más disparos para acertar sino en la posición. En un par de ocasiones varios zombies consiguieron colarse en su perímetro y a punto estuvieron de rodearlos. Afortunadamente todo acabó con un par de arañazos en varios soldados y las cabezas de los zombies aplastadas en la calle bajo la culata de los rifles de asalto. La capitana Grumpy sabía que no podían aguantar más. La tensión se palpaba y los zombies parecían notarlo dado que su número había ido aumentando a medida que pasaba el tiempo. Miró su reloj. La hora que había dado al doctor para la destrucción de la ciudad se acercaba. Era el momento de marcharse. ¡Nos retiramos! Dijo con voz enérgica a la militar. ¡Que las ametralladoras de los Jibs nos cubran! ¡Retrocedamos lentamente sin dejar de disparar! Los soldados obedecieron y se escuchó más de un suspiro de alivio entre la tropa. Poco a poco el grupo de soldados retrocedió sin dejar de disparar mientras las ametralladoras de los Jibs también lo hacían sin parar por encima de sus cabezas. Los zombies seguían avanzando cerrando el cerco sobre ellos. Los primeros grupos de soldados se subieron a los vehículos y comenzaron a gritar al conductor que les sacara de ahí. Este lo hizo sin esperar a las órdenes de su superior y sin avisar al artillero que vio como el movimiento hacía que sus disparos alcanzaran a varios soldados que iban hacia otro Jib. Ese fue el detonante. El resto de soldados dieron la espalda a los zombies y salieron corriendo hacia los Jibs tratando de salvarse sin querer escuchar más órdenes. Desde su punto de vista habían cumplido de sobra con su deber y era el momento de ponerse a salvo. Nadie parecía querer hacerse cargo de los compañeros caídos por la ráfaga amiga. Además, al comenzar a moverse el resto de vehículos comenzaron a volar las balas libremente sin distinguir entre amigos o enemigos. Y mientras tanto, los zombies se iban acercando peligrosamente. Ya casi no quedaban Jibs en la plaza y la Capitana Grumpy miró a los heridos. Quería salvarlos. Pero parecía que era la única. Nadie de su unidad parecía dispuesto a arriesgar la vida por sus compañeros. El instinto de supervivencia les había invadido a todos. Finalmente alzó su rifle y disparó a la cabeza de los heridos. En su mente lo racionalizaba de manera que les estaba poniendo a salvo de posteriores males. Ser atacados y convertidos. Seguro que los comprendía aunque sabía que todo eso era un montón de excusas. Se subió al Jib seguida por las miradas de varios de sus soldados que habían asistido a la escena. Tal vez hubiera sido mejor dejarlos vivos a merced de esas criaturas. Nadie respondió y la mayoría desviaron su mirada. ¡Pone en marcha el vehículo y sácanos de este maldito infierno ya! dijo con tono furioso. Tan pendientes estaban de salir de ahí que nadie había prestado atención a un grupo de zombies que se había ido acercando por el lateral del jeep. El artillero cubría la parte trasera del vehículo y seguía disparando a su ametralladora por lo que el ruido ocasionado había tapado cualquier posible sonido que pudieran haber hecho al acercarse. Uno de los zombies me dio sus brazos por la ventana abierta del conductor y lo agarró ferozmente. Este gritó al notar las garras de la criatura cerrarse sobre él y sentir como intentaba arrastrarlo fuera del vehículo. La capitana Grumpy parecía rápidamente sacar su arma corta acercándola a la ventanilla deserrajando un par de tiros en la cabeza del no muerto que dejó escapar a su presa. El conductor se tapó las orejas para intentar hacer el ruido que resonaba en su cabeza algo un poco más tolerable debido a los disparos efectuados a la altura de su oído. ¡Pongan en marcha este vehículo si no quieren que alguien más trate de convertirlos en su cena! Gritó apremiante la militar mientras miraba a su alrededor. ¡No puedo oírla! Dejó el soldado gritando. ¡Que arranque de una maldita vez! Dejó la capitana gritándola al oído bueno y señalando hacia adelante. El soldado se quitó las manos de los oídos que todavía le zumbaban y apretó el acelerador dirigiéndose el vehículo hacia una de las calles laterales. El jeep salió rápidamente de la plaza dejando atrás a los zombies que al ver escapar a su presa cambiaron su destino y comenzaron a seguirla lentamente. La capitana Grumpy vio que por el retrovisor los zombies se quedaban encallados en la calle al tratar de pasar todos a la vez y se formaba una muchedumbre. El conductor que todavía se brotaba a una de las orejas apartó la mirada para comprobar que no le seguían zumbando de una manera tan atroz. Cuando la dirigió de nuevo a la carretera frenó bruscamente al ver que había alguien frente al vehículo pero era demasiado tarde y le pasaron por delante. El jeep apenas lo notó pero el conductor frenó en seco y se quedó mirando la carretera. La capitana Grumpy no podía creérselo. Arranque de nuevo solamente era un zombie. Lo maté. Lo maté. No paraba de repetir el soldado. Ya estaba muerto le señaló la capitana furiosa y si no quiere acabar igual arranque de una maldita a ver si saquenos de esta condenada ciudad. Durante los siguientes minutos nadie dijo nada en el interior del vehículo. El conductor había bajado a la velocidad temiendo que se le cruzara a alguien otra vez pero las calles parecían vacías salvo algún grupo de zombies que se veía de vez en cuando por medio de las calles deambulando sin un rumbo claro. Mientras el jeep avanzaba por la ciudad la capitana Grumpy no podía evitar un sentimiento de derrota. Había perdido la ciudad. Había perdido soldados. Y había dejado que el misterioso doctor escapara y no pagara por sus innumerables crímenes o experimentos. Y además estaba ese grupo que parecía financiarle o al que pertenecía. Se prometió a sí misma que acabaría tanto con el doctor como con sus amigos. Justo en ese momento el jeep volcó y dio un par de puertas de campana. Oscuridad. ¿Ya había anochecido? No. No, algo no iba bien. ¿Dónde estaba la luna? ¿Y dónde estaban las estrellas? ¿No estaban en la ciudad? ¿Qué había pasado con las luces? Había algo. Lo tenía en la punta de la lengua pero cada vez que parecía tener las respuestas se le escapaba. Tenía que recordar, sí, recordar su misión. Su misión había sido defender a los civiles con un brote violento que estaba situado en la ciudad. Luego había resultado que el enemigo eran zombies. Habían evacuado. Sí, eso era. Habían evacuado. Entonces los zombies los perseguían. Habían comenzado a apoderarse de las calles de la ciudad. Ella se encontraba dentro de un jeep con algunos soldados. Se iban de la ciudad pero ¿qué había pasado? ¿Un accidente? Sí, el jeep. Había chocado. No lo recordaba. No había estado mirando a la carretera cuando sucedió. Estaba inmersa en sus pensamientos de justicia y venganza. Entonces, se había quedado ciega. No podía conseguir ver nada. Trató de escuchar lo que pasaba a su alrededor. Notaba ruidos como de chasquidos y notaba su cara húmeda y algo que le goteaba. ¿Por qué no podía ver? Se pasó las manos por el rostro. Notó que tenía las manos manchadas y la cara también. Sus dedos recorrían sus ojos y entonces lo tuvo claro. Recordó lo que se le había olvidado. Tenía que abrir los ojos y quería ver. Levantó los párpados poco a poco. Era de día todavía. ¿Cuánto tiempo había pasado? Miró el reloj en su muñeca. El plazo del doctor se había cumplido ya, pero seguía viva y parecía que la ciudad no estaba en llamas. ¿Habría sido un farol? Se notaba aturdida. No podía moverse. Miró a su alrededor buscando ayuda. El cuerpo inéltra del conductor le miraba con los ojos abiertos como si se hubiera llevado la sorpresa de su vida. Las gotas que notaba eran de la sangre que le recorría el rostro al soldado. Giró la cabeza y deseó no haberlo hecho. Los chasquidos que escuchaba provenían de los zombies que habían entrado en la parte trasera del vehículo y estaban comiéndose a los soldados de detrás. Observó que los soldados habían muerto por el accidente. O eso esperaba. Seguro que alguno lo había hecho, dado el ángulo extraño de su cuello y la cabeza. Seguramente con las prisas y el miedo no se habían puesto el cinturón de seguridad y al volcar el vehículo no habían tenido ninguna oportunidad. Y entonces se acordó. Por eso no podía moverse. Llevaba puesto el cinturón de seguridad. Debía quitárselo y salir del vehículo, pero ¿qué le esperaba allá afuera? Miró a su alrededor. Aparte de los zombies que estaban ocupados en la zona de atrás, había varios de ellos rondando las cercanías y alguno comenzaba a acercarse con su lento paso hacia ella. Se soltó el cinturón y decidió que no podía salir por la parte del conductor. ¿Qué era lo que tenía encima? El conductor se lo impedía. Debía romper el cristal del parabrisas. Afortunadamente, tanto su arma de mano como su fusil seguían con ella. Con la culata del fusil golpeó el cristal varias veces hasta conseguir que se separara del chasis del vehículo. Luego, con la ayuda de sus piernas, lo separó para poder pasar por el hueco y salir. Los zombies se giraron buscando el origen del ruido que rompía el silencio que peinaba a la calle. Y cuando lo localizaron, comenzaron a caminar lentamente, como si no tuvieran prisa, directamente hacia la capitana Grumpy. El general miró a la pantalla. Según el centro meteorológico, las nubes estaban desapareciendo y el objetivo se vería con claridad cristalina. Revisó que las órdenes fueran correctas y no presentarán dudas. Se había tenido que hacer todo con demasiada rapidez y eso implica que podría haber errores que hicieran que fueran descubiertos. Pero con lo que estaba pasando, seguramente nadie miraría dos veces las órdenes ni preguntaría a qué venían las prisas de repente. Todo el asunto con el maldito doctor y la capitana Grumpy les había estado a punto de estallar en las narices. Ya había advertido sobre el comportamiento del doctor al consejo, pero parecía que nadie quería creerle o escucharle. El doctor tenía una mente privilegiada y era una parte importante del plan. Era una pieza clave, claro. Pero si por él fuera, le dejaría tirado en esa ciudad para que probara su propia medicina. Vio los cazas aparecer en la pista de despegue y a los pilotos comenzar a realizar los chequeos antes de despegar. Se les había informado de que era un vuelo de prácticas y que iban a probar una nueva variedad de armamento. Los pilotos no necesitaban saber mucho más. Eran unos vaqueros. Les encantaba volar con sus casas y disparar a todo lo que pudieran y no hacían preguntas. Lo hacían encantados. El problema había sido mover todas esas órdenes tan rápido. Si las órdenes estaban preparadas y el material para esterilizar la ciudad también lo estaba. Pero no se esperaban que el doctor metiera la pata tan profundamente como para que se vieran obligados a adelantar casi una semana el final del experimento. Poner a volar dos aviones no era complicado. Cargarlos con armamento tampoco, dado que solía ser un procedimiento estándar para que los pilotos tuvieran acostumbrados el peso extra de los aviones con los que tenían que entrar en combate. ¿Comenzar a dos pilotos? Bueno, eso había sido demasiado fácil. Pero habían tenido que presentar un plan de vuelo falso al mando aéreo. Luego otro plan de vuelo distinto a la torre de control. Y los pilotos habían tenido que asegurar que nadie comprobara los planes de vuelo. Y para acabar de complicarlo todo, los planes de vuelo habían tenido que ser retrasados debido a que la zona estaba nublada y también era poco visible. En teoría, era un vuelo para probar armas. Era necesaria la completa visibilidad del blanco para poder comprobar su efectividad. La realidad era que esos aviones podían soltar las bombas sin necesidad de ver el objetivo. Para eso habían inventado los científicos el GPS. Pero como el plan original era usar un arma experimental, tal vez deberían de esperar a que las nubes desaparecieran. Y por fin, lo habían hecho. Y se había dado luz verde al despliegue de los aviones. El general observó desde la torre de control cómo las casas se encendían en sus turbos. Comenzaban a coger velocidad en la pista y despecaban rápidamente para desaparecer en el firmamento rumbo a su objetivo. Una ciudad que pronto quedaría reducida a cenizas. Los dos casas bombarderos iban ganando altitud rápidamente gracias a la potencia de sus motores. Cuando llegaron al altito de crucero, quitaron potencia a los motores e introdujeron las instrucciones en el piloto automático para que éste les llevara cerca de su objetivo. Al ser un vuelo de pruebas, no se esperaban enemigos en las proximidades por lo que el uso del piloto automático había sido aceptado. Charly 1, Charly 2. Oye amigo, ¿sabes el motivo de este vuelo? Preguntó el piloto al mando de la misión. Sabes tanto como yo. Volar del punto A al punto B, soltar las preciosidades que tenemos en la panza y salir de ahí cagando leches. Respondió el piloto de apoyo. Bueno, tampoco es que me queje horas de vuelo, pilotar estos cacharros y ver en acción las armas del futuro. ¿Qué más se puede pedir, ¿no? ¿Un buen cigarro? Respondió riéndose el piloto escolta. Un buen cigarro es lo que van a recibir ambos, como no se callen y que se concentren en la misión. Sonó la voz del general por los auriculares de ambos. ¡Ay, mierda! Dijo entre dientes el piloto al mando conectando las comunicaciones entre las aeronaves. Parece que tenemos un jefazo a la escucha. Será mejor que usemos este otro canal para nuestras comunicaciones. Me parece correcto, respondió el segundo piloto. Al final va a resultar que la misión esta es solamente rutinaria. Algo más que hacer un paseo por el parque. A ver qué pinta ese jefazo controlando la misión. No tengo ni idea. Revisó sus instrumentos y conectó la comunicación a la torre. Tiempo estimado de llegar al objetivo veinte minutos. Veinte minutos después, ambos pilotos recuperaban el mando de sus aeronaves y comenzaban a vislumbrar el objetivo. ¡Mierda! Dijo Charlie 1. Mando, seguro que las coordenadas son correctas. Es una ciudad muy grande para hacer un objetivo de prácticas. Charlie 1, aquí mando. Las coordenadas son correctas. La ciudad está abandonada. No hay peligro de poner en riesgo vidas civiles. Mando, permiso para hacer una pasada a baja altitud para poder estudiar mejor el objetivo. En la torre de control, el oficial miró al general en busca de una respuesta. La mirada de este no parecía ser precisamente amistosa, pero asintió con la cabeza, sabiendo que debía mantener la normalidad en la misión. Afirmativo. Pueden realizar una pasada. Tengan cuidado con los edificios altos y también con las turbulencias. Charlie 1, no enterado, informó el piloto al mando de la misión mientras comenzaba a bajar de altitud para observar las calles de la desierta ciudad. ¿Ves algo, Charlie 2? Preguntó el casta acompañante. Juraría que veo gente moviéndose, respondió el otro piloto. No veo vehículos en marcha, pero aparte de eso, luces en los edificios y las calles, vehículos parados y gente moviéndose por la calle. Charlie 1, mando. Detectamos gente en las calles, así como vehículos y luces. Solicito confirmación de las instrucciones. Al general tomó el micrófono del oficial de comunicaciones. Es todo parte del entorno. Son maniquís que se mueven automáticamente, así como las luces y los vehículos. Necesitamos cuantos más datos mejor y que la prueba sea lo más realista posible. Suelten las bombas de una vez y regresen a la base. Charlie 1 suspiró sin acabar de estar convencido. De acuerdo, mando. Ganamos altura y armamos las bombas entonces. Nos preparamos para soltarla sobre el objetivo. 30 segundos y 10 para el impacto aéreo. La capitana Grumpy miró a su alrededor. Tenía tiempo para salir del jeep antes de que los zombies enfrente de ella llegarán a su altura. Antes de salir, desenfuntó su pistola y disparó a los zombies que estaban en la parte trasera del vehículo. Era consciente de que cada vez que disparaba en esas calles vacías, el ruido retumbaba e invadía a las adyacentes extrayendo más la atención indeseada. Salió poco a poco del jeep con cuidado de no dejar que los zombies estuvieran demasiado cerca. Nada más salir, puso la rodilla en tierra y disparó con su fusil de asalto a los primeros zombies que se acercaban. Un aval en la cabeza para cada uno de ellos. Tenía que abrirse un corredor entre esas malditas criaturas y quería salir de ahí. Y además debía ahorrar munición. Había tomado más de dentro del auto que ahora estaba totalmente destruido. De repente escuchó dos truenos y comenzaron a llover cristales del cielo. Se puso las gafas protectoras para poder mirar hacia arriba y ver qué estaba pasando. Vio la estela de dos casas que habían pasado ya a gran velocidad. Se le acababa el tiempo. Esos debían de ser los aviones destinados a destruir la ciudad y ya habían llegado. ¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿Cinco minutos? ¿Uno? Debía de salir de ahí lo más rápido posible. Estudié el movimiento lento y torpe de los zombies. Se puso en pie y echó a correr observando a los hechos. Esos malditos. Debía calcular su ruta para no pasar demasiado cerca del alcance de sus brazos. Enseguida dejó atrás a los primeros zombies que al verla se giraron lenta y pesadamente para tratar de alcanzarla pero sin conseguirlo. Luego al ver cómo se alejaba siguiendo girándose para ir detrás de ella poniéndose en marcha de nuevo. Todo ello parecía ocurrir en cámara lenta. La militar siguió corriendo calle abajo. Sabía que si continuaba por ahí acabaría saliendo de la ciudad enseguida. Del interior de los edificios salían de vez en cuando un par de zombies. Otros parecían tratar de entrar en alguno. Una vez abandonó la zona del accidente los zombies no parecían prestarle apenas atención porque pudo acelerar más el paso sin tener que preocuparse tanto por los no muertos. Tuvo un rayo de esperanza al ver que al final de la calle los edificios acababan y parecía comenzar un gran sol. Debía ser el final de la ciudad. Intentó correr todavía más rápido. Un esfuerzo más que pedirle a su cuerpo. No podía rendirse. Estaba demasiado cerca de su objetivo. No podía permitirse fallar. El mundo debía saber la verdad y ella iba a ser la encargada de contarla. Estaba a punto de llegar al solar cuando una tremenda llamarada de incendio del cielo se hizo presente por detrás de ella. Tenía miedo de mirar atrás. Podía ver de reojo que unas enormes llamas habían invadido el cielo por encima de y detrás de ella. Pero se obligó a mirar. Giró la cabeza mientras seguía corriendo. No podía parar. Pasara lo que pasara. No podía darse el lujo de ni siquiera tratar de parar. Nada más nada. Cuidado. No lo podemos